¡Gracias por ver el video! Ah, ya no quiero vivir Se le descompuso el disco duro Y fue como de Pero no mames, se acaba de terminar La pandemia, ¿no? ¿No puedes abandonar así? Y pues sí, otra vez Tener que llevarla a arreglar Que le instalaran todo Todavía incluso ya después de avanzada Esa crisis Fue como de, ah sí, que la Wacom todavía No se la instalo, ¿verdad? Y eso fue lo último que le instalé Hace como una semana Más o menos Y ya tiene meses Ustedes llevan sus compus a arreglar Este Es que Nuestro Anterior compañero de Podcast, le sabe a eso Entonces pues fue como de, yo lo intenté Un rato, a ver si Porque ese es mi primer filtro, a ver si YouTube y yo podemos arreglarlo Ya si ni YouTube Ni yo pudimos, necesitamos Ayuda profesional, y esa fue la Que ocupe Oye, uy no, sí, tu disco duro Ya se quemó Este Pues vas a tener que cambiárselo Y fue cambiárselo y reinstalarle Windows Todo Sí Nah, güey La neta A tener en una USB Una imagen De todo el sistema operativo De todo lo que ya tengo De todo lo que ya tengo Sí Eso sería bueno Esa es como un pedote, güey Que Yo precisamente por eso dejé esta PC Nada más para temas de De ejecución en el momento O sea, aquí yo no guardo nada Aquí yo no trabajo nada O sea, todo eso está en otra compu Que Suele morir menos Que no tiene esa maña De abandonarme Cuando más la necesito Ok No, no mames Con razón, güey Pues sí No, yo Mi momento más hackerman, güey Fue un día que media pandemia Este, mi computadora decidió Que el teclado virtual No iba a servir Entonces si ponías Windows O querías buscar algo No funciona O sea, el teclado funcionaba Pero si querías buscar Windows No sé Si querías buscar Excel, ¿no? No, no No aparecía nada Entonces me tengo que meter a YouTube A ver en dónde chingados Está el pinche comando Que te explica un niño de nueve años Cómo arreglar el pedo Un pinche hindú, güey Como decían en el stream Un niño de nueve años Con mal audio Porque realmente Son los tutoriales Que te salvan el culo No, a mí me tocó un hindú Con mal audio Ah, hello We're gonna teach you How to fix this Pronda We have Y es como Ah, no más Qué pedo con este güey Y ya como que literal Me dijo Te tienes que meter Al sistema operativo Meter de aquí Ya ni me acuerdo qué Pero era mi ritual Cada vez que aprendía mi compu Pero era una compu Que era como que Le tomaba media hora encender Me gustaba llegar a la chamba La aprendía Y en lo que se aprendía Hacia mi Mi Duolingo, güey Y acababa Ver que va bien Pokémon Go Así terminado Me iba a cagar Regresaba Y ya se terminaba de aprender Y yo de Uff En pandemia En pandemia Pasó que este Estaba dándole una Una actualizada A mi Mac Y dijo Y dijo Mac Que ya no iba a poder Instalar nada nuevo Porque necesitaba Que yo comprara Otra iMac Y dije La chinga tu madre ¿Cómo de que no vas a poder? Y pues tienes que hacer De esas cosas Hackerosas De bajar El sistema operativo Meterlo en una USB Un instalador La chinga No sé qué Para ese proceso Había un punto En el que pues obviamente Se desconfiguraba Toda tu compu Y dejaba de reconocer Cosas Bluetooth Porque pues no las Tienes preinstaladas Entonces era como De buena hora Este teclea No sé qué O con el mouse Selecciona el disco Donde tienes tu Sistema que quieres Instalar Como clase de computación Sí Y era como de ¿Cómo chingados? Y nada más tengo Este pinche mouse En cable Y ahí me tienes Buscando con la familia Alguien tiene un mouse Con cable Nadie nos prepara Para estos momentos Uno de 80 pesos Deluxe Que son de su tamaño Exacto O sea nosotros Freseamos todo el tiempo Con no es que yo Lo tengo inalámbrico Es que mi sistema De audio Mi computadora Mi teclado también Bla 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 Pero la verdad Desde que la gente Que se ha aferrado A los cables Son los que van a sobrevivir El apocalipsis también Y wey ya Ya uno ve cables Y le da cosa Wey Sí Sí Yo no soy un aldeano No necesito Como pueblerino ¿Qué es esto? Ajá ¿De dónde soy? ¿La escala? No 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 A mí me das bluetooth Los audífonos Igual Es bien bonito Cuando son inalámbricos Solo cuando no Está bonito Cuando se descarga Porque no te avisan Cuando se van a descargar También Y es como de Y ya Me voy Yo tenía mucho miedo De ese problema Y por eso busqué uno Que le durará un chingo La pila Esto les dura 40 horas La pila Nunca se me ha acabado Nunca Eso está bien Pero yo por eso Estoy cableado Cableado Sí Ya no va a decirme uno También Ese es el pedo De los cableados Yo tiro por viaje Que me compraba Unos audífonos Yo me acuerdo En la secundaria Yo era el vato Así que decía Según yo me veía bien cool Me veía bien culero Más bien Pero Traía mi moral Y en mi moral Estaba mi mp3 Donde tenía mi disco De nirvana Con los pinches Audífonos Sony Así de cable Pero aparte me encontré Los que no medían un metro No medían dos Medían como cinco metros De cable Entonces me los amarraba En la cintura Como mi cinturón Era el cinturón Sí Me veía cinturón Lo conectaba a mi mp3 Y todo era chido Hasta que caminabas Muy rápido Y se empezaba a rayar Tu disco de nirvana Y dices Lo cagado es de que Tú todavía usaste disco Yo creo que Pale Ya no le tocó Llevar Dixman a la escuela Ya no me tocó Mp3 infrarrojo No yo sí todavía A la prepa Me llevo a mi Dixman Los discos que iba a escuchar Ese día Y así de ¿Qué quieres escuchar? No sé qué Para compartir Uno Una oreja Y el otro Otra oreja Así nomás Eso ya no Y también Cablesotes El mío era Antishock además Porque era como Era una hamburguesota Así tosca Pero que le podías hacer así Y no le pasaba nada Al disco Según Yo te recuerdo Mi primer video porno Fue cuando llegó Un chavo Con su DVD portátil Hablando de Es que solo digo Que recuerdo Porque el chavo llegó Y dijo Traigo dos películas De Polo Polo Y una porno ¿Cuál quiero ver en clase de inglés? Y todos atras Con un DVD portátil Con un DVD portátil Con un Playstation Básicamente Y toda esa tecnología Pensa que ahorita La vemos como Este Bien arcaica Arcaica Ya está regresando Está regresando De una forma Así como Este Como Exquisito El pedo Que si le Le vuelves a entrar Ese pedo Ya eres Conocedor Acaba de salir El hack De que Puedes piratear Bien fácil Un Play 1 Poniendo el disco Original Que es un descubrimiento De este año Al parecer Que pones tu disco original Lo dejas que Como que pase Las dos Este Revisiones Los dos logos Que salían Este Cuando te Aliviaba Cuando eras niño Cuando pasan esas dos Haces el switcheo De discos Pones el pirata Y te deja jugar No lo puedo comprobar Porque no tengo uno a la mano Pero Y digo Y además Está difícil conseguir Hoy en día Un Playstation 1 No chipeado Pero si lo llegan a conseguir La cosa es dejarle Apretado el botoncito De que hace Que la tapa Cuando cierra la tapa Tiene un botoncito Que pica Para que empiece a girar El disco Dejar apretado eso Como con plastilina O algo así Para que empiece a girar Y puedas hacer la maniobra Ahí en físico Está bien Este Cabernicoloso Pero Ay no Mejor lo chipeamos Mejor chipe La verdad Me encanta O sea Que bueno David Que padre Me hubiera funcionado mucho Hace 15 años Hace 15 años Va a ser como El hack del cartoncito En los Joy-Cons Que todo el mundo La solución Del cartoncito En los Joy-Cons Ya adiós al Drift No funcionó Eso terminó De darle la madre A mis Joy-Cons Me sirvió Como una semana Es que según yo Era un pedo de presión Con la quita Entonces tenía que ser así Exacto Para que funcionara chido Y si te pasaba Se madreaba Sí Se madreó No ya miren Ya va a llegar el Switch 2 Y todavía no hay Nunca se arregló ese Drift Ya lo dijo Lo dije Porque estamos en un Ceno Show Bueno Lo llamo al revés Pero era Bienvenidos a un Ceno Show Más Como cada lunes Con Mario X23 Pantimedas How Hoy con una gran Visita Palesum Un amigo que Este Fue Enviado a nosotros Desde el cielo En los días de la comunidad De Pokémon Go Se dedica a hacer Todo Nos está Nos está flexeando Justamente a lo que se dedica Ahí en el fondo Impresión 3D Acabo de terminar De pintar Sí Vi un Vi un Cyndaquil Así creo que fue El último Story Está precioso Bueno Esta no se ve Porque es una cámara culera Pero Ajá Pero miren amigos Vayan a buscarlo O pídanlo Búsquenlo En su Instagram Y háganle pedidos Para que la cámara Se pueda upgradear Por ejemplo A lo mejor Él quiere un Play 5 Como todos Al parecer este año Ya todo el mundo Quiere un Play 5 Porque este año Si vale la pena Tener uno Este año Hay juegos Para Play 5 Al fin Me tomó 3 años Pero valió la pena En mi compra Ya puedes jugar En el Play 5 Ahorita ya puedes jugar Dos Game of the Year Puedes jugar Bloodborne Otra vez Y Bloodborne Otra vez O el DLC De Miles Morales Hasta que llegó Al Play 4 Entonces ya no era necesario Y por cierto Pero Returnal Returnal También está chingón Está chido Está chido Pero tampoco lo acabé Mi historia con el Play Es Me mamó ese juego No lo acabé Está bien vergas Pero Ya Y es cortito ¿No? Y es cortito O sea en realidad Es como la prueba y error Y su atractivo Está en rejugarlo Para ver Qué tan larga Para descubrir la historia Ajá La bronca Es de que Si es mucho prueba y error Pero como es procedural No sabes cómo te va a llegar El pinche nivel Entonces hay veces que Ya te sabes todo el nivel Pero hay veces que El primerito es uno Que trae un chingo de bonuses Entonces ya el resto Es una vuelta en el parque Y el otro es como así El primero es el jefe más cabrón ¿No? Bueno Yo creo que el mayor problema De Returnal Es que empieza bien cabrón Bien pinche difícil Sí Y después ya Ya nada Todo lo demás Está bien fácil Cuando llegas Nos quedamos en esa curva Salvaje del principio Ahí me mató En la canal de Returnal Donde nos fue Delano Creo que el que llegó más lejos Fue Seal O Javi Seal Seal creo fue mejor que a mí Yo me estaba mojiendo Las pelotas ahí Estaba de Qué bueno que tú estás Me dieras mejor que mi juego Gracias Marisol Eso de que Seal Este Llegó más lejos Por lo menos en cámara Javi no sé si fuera de cámara Había llegado más lejos Ese día Ese día del stream Fue el último día Que lo jugó Sí Y lo peor es que Lo jugué para cambiarlo Por Cyberpunk Un juego que genuinamente Completé Casi platiné ¿Ya compraste el DLC? No Pues es que ese es el deal O sea Sé que el DLC dicen Que ya es como la versión absoluta Pero a mí me pasó un pedo Ya Me faltan como tres trofas Para platinar Cyberpunk Pero la versión del Playstation 4 Porque Apenita he sacado la versión Del Playstation 5 Entonces Mi decisión es Ok ¿Me comprometo con este Platinado? O juego la versión buena Que es la del Playstation 5 Para el que compré esta consola Es una pendejada Porque yo me pasé Ragnarok en el Playstation 4 Y ahora que lo quise pasar En Playstation 5 Fue como A huevo Vamos a entrar al DLC Chingón Híjole Y todo No mames No tengo ni madres Híjole Está mi historia ¿Dónde está? ¿Dónde está mi campaña? Le pasó como a mí Con Horizon Es que en teoría No es una mamada ¿Por qué no puedo pasar Mis datos? A mí Yo a la fecha No he acabado Horizon El primero Con su DLC Lo tengo platinado La base Y desde entonces He querido jugar el DLC Tenía el disco Que venía en un cartoncito Con la consola Y lo que hice Fue como de Le compré a un ahijado Su Play 4 Y le di ese juego En sobrecito Y dije Yo como Gamer Me quiero comprar La edición completa Física En cajita Bien Para que sea bonito En el pinche librero Y la compré La puse en la pinche consola Diciendo Pues vamos a jugar el DLC Y el juego dijo No, esta es otra madre No, aquí no hay Seify Y esas madres ¿Quieres jugar el DLC? Vuelvelo a jugar Oye, ¿quién eres? Juega otra vez No, mami Lo que tuvo que pasar Es de que El ahijado Tuvo que jugar Horizon Y ahorita estamos Los dos jugando el DLC Pero en su En su sesión Entonces ya Es como de ya Sí, así va a ser la cosa Y estoy bien con eso Exacto Yo creo que ya hay un punto En el que tienes Como que decidir justo De ¿Qué más le más a pena Como terminarlo todo? O tu orgullo de Si me lo vuelvo a pasar Mis logros Mis logros Yo tengo una relación Bien Este Bien valemadrista Con los logros Entonces Para mí nada más Fue que no lo puedo jugar A mi ritmo Y tengo que esperar A que esté él Para jugarlo Pero él ya ni juega eso En la última vez Que en la semana pasada Que lo vi Dijo Pues vamos a jugar eso Me vio muy divertido Jugando Pikmin Y yo ¿Qué? ¿No quieres jugar Algo de Hombres? Esa perra mamá ¿No quieres Que te bajen Las pelotas? No quieres Algo que tenga Menos monitos Pendejo Algo así Algo así Y la vivió feliz Con su beca Ya empecé Pikmin 2 Yo lo considero Un juego de terror Completamente Beliquísimo También una compañera En la semana Me dijo A mí no me gustó Pikmin Porque Me estaba algo más bélico Y yo No mames Pikmin Es súper bélico Técnicamente Eres una estratega De guerra Sí Y las tropas Te obedecen Hacen exactamente Lo que les piden Todos son kamikazes Ajá Todos saben que van a morir XCOM Ah güey No menciones XCOM Yo tengo un pedote Con XCOM Y con el 2 Pero bueno o malo O sea te caga O lo hagas demasiado Es que me gusta demasiado Ok Pero no lo he terminado Es el problema Ven Que puede Pero lo tengo En todos lados Lo tengo en el Play En el Xbox En el Switch En la compu En Steam En Epic Lo tengo en todos lados En todos lados Está ese finche juego En el refri En el microondas No mames Y no puedo acabarlo No puedo Está muy cabrón O sea Llega un punto En el que ya te pone Retos ya muy cabrones ¿No? Bueno Mi recuerdo más fuerte Con ese finche juego Es estar jugando En el Xbox Y Uno de mis personajes Falló ese tiro Ese tiro que te asegura La partida Ajá Y estaba con mi control Noventa y tanto por ciento De acertar Y lo falla Todo se fue a la mierda Yo tenía Un control muy bonito Lo partí Lo apreté tan duro Que se fue a la mierda Mi control Javier eres tú Ese día se fueron a la mierda Dos cosas La partida Y ese control Y ese control Sí Sí Yo a la fecha El único reto Porque también Con los juegos Yo tengo una relación También bien valemadrista Entonces ya llega un punto En el que Ok Ya Me estás pidiendo demasiado Y yo quiero jugar más cosas Pero A la fecha Tengo un solo reto Que si todavía Lo tengo ahí Como pinche grano En La nalga Que es el El nivel final Final El reto máximo De Splatoon 2 Que es derrotar Al A la gente Me parece que es O sea que Te está aventando Ultis a cada rato Ese Y que nada más Te dan un pinche Prendedor dorado En la cabeza Para la cabeza Y ya A la fecha Me gustaría hacerlo Y ya ni siquiera Podría flexearlo Con nadie Porque ya nadie Está jugando online En Splatoon 2 Ya la puede Splatoon 2 No No mames Nadie siempre Vas a poder flexear Estas cosas Le voy a hacer Este stream Para ver si Para que quede ahí También Puede ser La gente dirá Para eso es el stream Para que la gente Te vea estresarte Por cosas que van El año pasado Con el Con Splatoon 3 Que también tiene Su reto Resbalón Tienes un Nivel final Final Pero cerdísimo Y a mí se me ocurrió Empezarlo Un día Con poco trabajo Pero si tenía trabajo Como a las 9 de la mañana Y este El juego Te dice Te clavas en un punto Que dice Si lo dejas ahorita Vas a tener que volver A empezar desde el principio Cuando te vuelvas A animar A entrarle Y me aferré Todo ese día Estuve ahí Afortunadamente se logró Pero se trabajó Muy poco ese día Creo que no se trabajó Ese día Entonces acabando eso Tuve que sufrir En la madrugada Ah mierda Pero tengo ahí Mi insignia Del pinche osito Si Eso si Yo me acuerdo Cuando yo lo hice Que tú dijiste No te vas a pasar Toda la noche Tu cabrón Si 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 me estresó Bastante Pero Se pudo Pero bueno El lo agarró Más fácil No se como le hizo Pero si El lo logró Más fácil No sufrió tanto Al parecer Se lo hizo Su hermano Mi hermano Mi hermano No juega Shooters El pedo El pedo De Splatoon Porque yo Yo me sentía Muy bien Hasta que empecé A jugar en línea No se siente Nada más culero Que ser Que te patee el culo Un montón de Preadolescentes Y así Lo acuerdas Nuestros streams De Splatoon Que eran los momentos Más racistas Más terribles Que hemos tenido Yo no entro A jugar Splatoon Porque he tenido Splatoon 2 y 3 Pero mi hermano El mediano Le entró muy cabrón A Splatoon Muy muy cabrón O sea Mi hermano Está tan cabrón Que hubo una temporada Donde se dedicó A cazar streamers De Splatoon Y entrar a sus partidas A partirle a su madre ¿Qué le pedo? O sea Esa era su diversión Guau Si nos hubiera partido A la madre Hay un güey En Facebook Que dejó de streamear A Splatoon Simplemente porque Mi hermano Siempre estaba en sus streams Javier Eres tú Oye Ese es un gran deal En realidad Con Smash Con Mario Kart Entrar a los La gente que además Se le está pasando Bien ¿No? Sí Que estás chill Wey Cotorreando En Smash A mí sí me pasó Mucho Wey Así de que O sea Si streameabas Si alguien está streameando Llega un güey Puedo entrar a tu partida Y entraban Te rompían la madre Te tibagueaban Y se iban Yo quiero ser como tú Chico Yo quiero ser como tú Qué huevo Ay güey Qué horrible No yo soy terrible Soy un Me encanta Smash Pero soy una persona Excesivamente tóxica Tanto que ya hasta ya Tengo como Sistematizado Mi toxicidad En el juego ¿No? Ya sé exactamente Qué es lo que necesito Para que no me baneen Cuántas veces puedo Richquitear Sin que me baneen Qué es lo que tengo que hacer Para que no pase Porque por ejemplo El tiempo que te banea El juego El tiempo No es que ya es Ventilarme güey Pero el punto es de que Se supone que el juego Te banea un cierto tiempo Dependiendo que tanto Richquiteas ¿No? Pero Si empiezas una partida Normal Apagas el juego O sea Simplemente Juegas normal Pierdes Te vas Después de dos Como que se resetea el tiempo Entonces es como De ok Ya tengo otro Richquiteo gratis Así nada más Para chingar Oye Javier ¿No has pensado En tocar otros juegos? No güey No Nada más de pura casualidad ¿Cuántas horas? Ya cumplió cinco años Cinco años ¿Cuántas horas? Ya no va a haber Más peleadores Ya es más Ya se acabó La otra vez Le voy a meter como Ciento y pico horas Este año ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Bueno aquí tengo el dato duro Porque justamente Se hila a la tertulia De este episodio Que es lo que jugamos Este año Chicos tengo un problema Porque yo A Smash Le metí Ciento sesenta y nueve horas Este ¿Y cuántas a Zelda? Y a ciento noventa y tres Estuve a treinta horas De haberle metido Más horas a Smash Que a Tales of the Kingdom ¿Cuál? No pues No De hecho Ahorita estaba jugando a Smash Pero Richquiteo Entonces me bailó Media hora Por eso Por eso llegué temprano ¿Por qué? Para que entiendas Su nivel de Richquiteo A veces estamos jugando Local Local Mario Kart Y él ya tiene Los botones preparados Ya en memoria muscular Acá Es que te juro Es que te juro Es que cálmate güey Es el cincuenta por ciento De las veces Que ya me está pasando Que es pura memoria O sea hay veces que digo No quería Richquitear ahí O sea simplemente iba a perder Y mi instinto fue como de Es menú Menú XA Que es el inmediato Para hacer un Richquiteo Rapidísimo Volte a ver mi control Para que no le cuenten La victoria se puñetas Si yo perdí mi tiempo Tú también Juanito 23 Pinche Mario Castrozo Capitán Buenos días Amigazo En el Nintenderos Anónimos Que pedo Agente todo Yo creo que esa es la persona Con mejor nickname Que todo en mi Switch Agente todo Agente todo Saludos Agente todo No sé quién sea Pero ahí está Pero bueno Este Afortunadamente Yo soy el único Que tiene una enfermedad Cinco años de juego Y sigo jugando Lo que pedo Pero aquí todos Tuvimos la oportunidad De pues disfrutar Muchos títulos Este año Entonces yo creo que Es una muy buena oportunidad Para Bueno o sea No de Nintendo Específicamente O sea porque Bueno Está chido Porque lo empezó Spotify Y ahora todo el mundo Quiere subirse al Bueno esto ya lo ha dicho Nintendo Nintendo El año pasado Sí según yo Sí lo hacen O sea lo hicieron el año Pero el primigenio El que importó De la historia Como hace unos Cinco años Seis Fue Spotify Todos compartiendo Que escucharon Un chingo de Maluma Güey Güey A mí sí me ventila Bien cabrón Y Jenny Rivera Y ese pedo Güey Donde ahí yo Mi Spotify Sale vacío Porque Puro YouTube Puro YouTube O entonces Pero no pagas Spotify ¿O sí? No No Es que estaría muy cool Yo soy Team Mario La verdad Pero Spotify Con todo y sus comerciales Sí lo ocupo de repente Para ver cosas O escuchar cosas nuevas El nuevo lanzamiento No sé qué O sea A mí se me gusta Descubrir musiquita Solo que de pronto Oye amigo ¿Ya tienes el Spotify Premium? Oh ¿Cuál es el Spotify Premium? El Spotify Premium Es para que te la mames Gratis Por 70 pesos al mes Por 70 pesos al mes ¿Por 70 pesos? Eso es una gran cosa Cuando decides pagarlo Porque lo tuve tres meses Tres mágicos meses Pero güey Ya tienes Netflix Disney Amazon HBO Ya en puras suscripciones Ya son 1500 baros Sí Me acabé mis 15 gigas En Google Fotos Y me decía ¿Quieres pagar una sub? Chinga tu Quiero pagarte también a ti Güey Yo no te dije que las guardaras Uber Oye ¿Quieres una suscripción Para que te descontemos Tres pesos por viaje? Ah También Rappi Ya tienes su suscripción Rappi igual Y cada perro viaje Cada perra comida Te recuerda ¿No quieres descuento? Solo hay que pagarme Como 200 pesos Yo se pago Creo que es lo único Que pago el Rappi El Rappi Prime Porque yo se lo uso bastante Ahora tú lo usas mucho güey Yo saben que acabo de descubrir Me metí a mi cuenta de Amazon Y acabo Es raro Bueno no Cuenta Cuenta Acabo de descubrir Que mi mamá En enero Puso de alta En Amazon Prime El canal de ¿Cómo se llama? Vix El El canal de Televisa De las novelas güey Yo supongo Asumo que un día Mi mamá quería ver Cindy La Regia Lo vio ahí En el de Prime Y nada más le dijo Si para tenerlo Solo tienes que darle A Y ya va Entonces ahorita Empecé a ver Y ni siquiera No sé por qué No lo vi antes Pero cada pierro Hay un cargo De Amazon Prime De 150 varos Güey a mí me lo aplicó Xbox con Xbox Music Güey También ¿Qué es Xbox Music? ¿Xbox Music? Sí güey Cuando estaba revisando Los estados de cuenta Fue como Güey ¿Qué pedo Xbox Music 100 varos? ¿Qué pedo? ¿Por qué güey? ¿No te acuerdas Cuando lo compraste? Sí No Ni siquiera Yo ni siquiera Sabía que eso Es media peda ¿No? Ya por música Nada más Es que Spotify Y tengo Xbox Music Voy a ver Xbox Music Mira ahí te va El soundtrack de Halo Güey El de Bacarrola Sí güey Casi no es que no puedo Pedirle al DJ Porque me van a ver raro Lo que te iba a decir Es Alguno de ustedes Sufrió con el Adblocker Sí Mucho Pero ya 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 se tranquilizó Pero sí justamente Antes de irnos a Japón Adblocker tuvo un pedo Y ya no estaba Deteniendo los anuncios De YouTube No no era eso YouTube Encontró la manera De obligarte a pagar Tu adblocker Porque decían Ya no vamos a poder Enseñarte videos Y tienes Ellas instaladas Solo tienes Tres videos más Que puedes ver Y después No vas a poder ver Ninguno Si no desactivas Bueno Lo chistoso de eso Es que solo Me chingaba En mi cuenta De Google Chrome De esta computadora La tenía en mi Compu de escritorio Del trabajo No me decía nada En el Explorer de esta laptop No me decía nada Pero en Google Chrome De aquí Te voy a chingar Aquí en la que más Funtas Es que fue un padre Estar ese tema En un podcast Que está Siendo transmitido En YouTube Hola YouTube Hola YouTube No me dejas Era bait Era bait Era bait A mi no me molestan Los anuncios Trabas culero Yo si me he hecho Los anuncios Que bueno Gracias a Pale Y a Javi Nos dan Números al canal Gracias Mi único pedo Con YouTube Es el cabrón Que se le ocurrió Programar el pinche botón O la pinche alerta De cuando estás Escuchando música De oye sigues ahí Oye sigues escuchando Ah que castroso Es mi único pedo Porque yo también Como Mario Yo soy de Escuchar música en YouTube Y de repente La pongo Y la última vez Que la usé así Fue porque me puse A poner mi árbol de Navidad Y de repente Pues se calla Y es como de llorar Ay ya está preguntándome Si estoy aquí Cállate hasta que yo te diga Verga El problema es que se calla A mitad de la canción Ajá Me voy a esperar A que acabe la canción No es a la mitad de la canción Y no sabes Si se fue el internet O si son los barrinches De YouTube Te tienes que acercar A ver que pasó Sí Pero que tal No te quedas jetón Viendo Reels Porque toda la pinche noche Repitiéndome el mismo puto Reel Y ahora Yo veo Repeticiones streams Para dormir Y cuando despierto Está el pinche stream terminado Pinche stream De dos horas Tres horas Y está terminado No me da la pinche alerta Te recomendamos El de 30 horas De Mario Jugando juegos de Sonic Eso se te ha hecho 30 horas 30 horas Esto es YouTube Ah no tenemos Porque no No somos partners Pero ese sería Ese fue el pic De este canal Sinceramente Hasta ahí Y todo Para abajo La época de Entre eso Y los pintores Eso fueron nuestros Los pics Y yo entrando Y saliendo del stream También Pero bueno chicos Todo donde estoy yo Todos los Xenoshows Hasta que empiezan Los comentarios Ahí esos Xenomenoide Chicos Ahora lo sabremos Porque pues ya Todos los Xenoshows Traen timestamps Entonces Oh si es cierto Todo el contenido Se lo hizo Javi Xenomenoide Va segmentado Cumplió lo que A ver Tengo que A ver El de los Game Awards Si está segmentado Pero también Hago extensible Ese agradecimiento A su Emi Por Por proponerlo Saludos Espera que Hay algo ahí Que no me hace chisme Ella lo pidió Ella lo pidió Ella lo pidió Yo resolví Yo resolví Oye si Gran mame Empezó hoy Ahora estoy agarrando Ese Ese Lo de resolvió No güey Eso lleva una semana Pero sí Él resolví No Yo resolví Este A ver No es si hasta aquí No hay ningún Ah si Ay que pedo Javier ¿Cómo? Tienes horas Güey Y además Mis timestamps Son comedia Güey Cada timestamp Lo hice con amor Y cariño ¿Qué te pasa? Si es cierto Yo lo veo No Esto es por Por una Mujer No 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 Por una Esto es por todos Nuestros Es por Comprometerse A traer Contenido De calidad Así es Y las tres horas Y es que cada uno Era muy buenas bromas Como un timestamp Es como de Yo se acordó Que tiene que entregar Premios Y le dio cinco De chingadas Ese es el timestamp Mejor se esté Comercial Te acumularon cinco Cinco premios Cabrón Así es cierto Gonzo presentas el mejor Juego indie Eso no estuvo tan chido No güey Otro concierto Que no podremos oír No pero Según yo sí podían No sé por qué No lo metieron Sí según yo sí Es que una vez No quisiera Crohn y Majin Dragon Me encanta la dislexia De Javi No Super Hunter Wilds Nos emociona Tengo que Chala Mey menciona A Bitofi No emociona Porque Es que emociona Porque está El juego con H Del año es Y leyendo comentarios Excelente Oye está increíble Esto No puedo creerlo La dislexia Se la tuve que dejar Yo me reí mucho Hasta la parte Donde Mario No se acordó de mí Sí verdad A mí me dolió A mí me puse muy triste Pero para Revivirlo Pero para ser justo Así es de pelado Con todos Con todos Mira para ser justos El otro día Fui al trabajo Dos personas Que recuerdo la cara Bailaban conmigo y todo Y le tuve que decir A una chava Rápido Rápido Dime sus nombres Dime sus nombres Porque no me acuerdo Quienes son Estas dos personas Se tardó como Tres años En ubicar Quien era Bicho Franco Dark Tres Mind Patricio Saludos a todos ellos Yo lo que hice Es que la segunda vez Que conocí a Mario Jugamos Smash Le partí el culo Y dije Nunca te vas a olvidar De mí Para mí fue El peor día de mi vida Pero él fue un viernes Mira Pales Si un día quieres Que ya de plano No te olvide Dile que juegue en Smash A eso a Mario A Mario le puede mucho Bueno y si eres muy buena En Smash Porque si te gana Pues obviamente no A lo mejor se va a acordar Como que se divirtió Mucho con tu cadáver Algo Sí Maybe Es lo más seguro Aquí lo hacemos Por diversión Con ítem No si Se nota que se lo toman Como diversión No Ya para jugar con Con Gorras Y con Javi Ya tuvimos que hacer Ese mame De tres contra uno De ellos Sí Están locos Aparte era divertido Bueno a ver Es que No no Si vayamos ya A los todos del año Sí Para no volver a hablar De Smash Sí Porque todo Todo Siempre deriva en Smash Sí Todo Hubo una temporada Que era Zelda Y una temporada Que era Pokémon Este Ahora va a ser todo Porque Va a ser que jugamos este año Y justamente Esas tres cosas Las jugamos este año Creo Varios Fueron Fueron los tres grandes cosas Bueno primero Ya retomando un poquito Volvió como este mame Como las historias de Nintendo Estuvieron más padres No sé si era tan difícil Llevarlas a historias de Instagram No sé Porque Nintendo todavía No se la sabe Pero Bueno pues ahí Nos apareció muchos En general ¿Cuál fue su juego favorito Del año De todos los que jugaron? Zelda 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 sin pedos Tu Tu paleta Siento que si no digo Zelda Me van a sacar No No Si aquí tengo un botón La botonera era justamente Para soltar cocodrilos En el momento en el que Se te ocurra decir otra cosa Empiezan a Todos sus pokémones Empiezan a cobrar vidas Sí Se empiezan a mover No 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 Completamente honesto Y se vale Pues es que si jugué Zelda Pero Pero La verdad me gustó más La hizo Spie Ok Pero bicho franco Si lo jugó Mira hubiera estado bueno Invitar a Pale Desde entonces Porque Bicho si nos llevó a decir En su momento Que habláramos de ese juego Pero ninguno le entró ¿Está en Game Pass? ¿Está en Game Pass? Facilito Ajá Pero ninguno de nosotros Tiene Game Pass Todos los otros Somos ancianos Bueno bueno Cualquiera puede tener Game Pass O sea Tengo Tengo El Game Pass Core Que es una pendeja No ese es el de Compu creo No es el Core El que cambiaron el Gold Por el Core Ah ya Que es una estupidez Porque en vez de darte ¿Eh? Si compras el Ultimate Lo que tengas del Core Te lo extiende Pero pues No vamos a hacer eso Entonces Mario Mario es el peor dueño De una Xbox Sinceramente Soy el mejor dueño Quiero mucho a ese güey Pero No soy el único Que compra todavía sus juegos Game Pass No me sirve a mí Bueno más bien Es que acordémonos Que Xbox Está ganando dinero Bueno no está ganando dinero Está trabajando Con la pérdida Nada más para Abarcar el mercado Y después monopolizar O algo así Esa es la teoría Yo soy el único El capitalismo Y Mario es el único Que sí le está inyectando Lana a la empresa Yo soy el único Que de pronto Vio el Dead Space Deluxe Edition Por 180 pesos Yo también Voy a ayudarle a Xbox A comprarlo Porque por algo Xbox ¿Qué estás haciendo güey? Espera Yo lo compré En Play 5 Y te lo tengo también En Xbox Güey Puta madre ¿Cuánto estaba güey? En 180 pesos En 180 pesos ¿Cuándo güey? En el Xbox En la tienda O algo así güey De pronto Ajá De pronto fue como de Yo estaba a punto De comprar el normal Porque estaba en 600 pesos Y dije Ah bueno Y de pronto Dice Deluxe Edition 180 ¿Qué? Tuve que Investigar un rato Y decía En esta versión Viene el juego completo Y la versión Deluxe No hicieron algo mal Estoy seguro que esto está mal Esto no es Electronic Arts Me van a explotar mi Xbox Ahorita que lo compré Les vale tanto madre Ese tema de ganar dinero Que es como de Déjala así Ah sí güey Electronic Arts Si no eres este FIFA Le vale verga güey Le vale verga güey No, no, no Sí La tarjeta de Cristiano Que sea imposible De conseguir No, no Es así Si tengan que gastar 15 mil pesos Para encontrarla güey Ya sabemos Dar ahí Notas de que Parece que jugamos FIFA Gracias Patricio Entonces Sabíamos que jugar En este año Lice of P Lice of P A ver cuéntanos De tu juego favorito De Lime Este, bueno Pues yo soy Super fan Así Así a rimo De los Souls Lake A mi me gustan mucho Lo que es Dark Souls Bloodborne Esequiro y así Y pues Lice of P Ya lo había visto Desde hace Mucho, 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 mucho Tiempo Y pues ahora que salió Dijeron Va a estar en Game Pass Órale va Voy a volver a los directos Y lo voy a pasar Estuvo verga Estuvo muy fácil He de decir Siento que es un Souls Lake Muy, muy fácil Muy amigable Mira Javi Tal vez este se lo puedes acabar Ah, que chistoso güey No Muy, muy amigable Solo tengo algunos pedos Con la onda De El ritmo A la hora De los madrazos Pero para eso Está Está chingón A mi me gustó mucho ¿En qué sentido el ritmo? Bueno Yo solo he jugado El Den Ring La mitad Ahí está Mario Ya lo dije No he acabado El Den Ring Perdón Como ciudad de latigazos El Gaby Le volví las patas A Rani güey Le olí las patas A Rani Y dije Ya No llegaste ni a la mitad No, no, no Este le gané a Radar ¿Ya jugaste en Aldor güey? ¿Eh? ¿Valdor es gay? Güey A la semana pasada No lo jugué güey A ver parque Ya sé güey Tengo un pedo En los comentarios Pález Zoom ya dijo Bueno creo que no Eso fue creo que en Instagram Fijo Ah nomás Este El Baldur's Gate Si es como También dijo lo mismo Es como jugar D&D Bla 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 Pero Desarrolló la idea Esta verga No les dije directamente Te puedes coger un oso ¿Qué? Y se puede Es que te lo puedes coger ¿Quieres llevar esa chingadera? Sí güey Por eso Yo se los dije todo el tiempo Es loco chino Güey Yo estaba viendo Lo de los Game Awards Y cuando ya Javi Ya estaba Acomodando la idea De Baldur's Gate Lo Yo Yo me imaginé Le iba a decir No pues mira Es que hay como un narrador Y te empieza a decir todo Y así No güey Es que te puedes coger un oso Güey Es que güey ¿Cuántos juegos puedes decir eso güey? En todos hay putazos güey En Zelda Puedes construir todo lo que quieras En Spider-Man Hay una ciudad completa Hay una ciudad completa A tus servicios En Baldur's Gate Tú puedes coger un oso Hay una miembro de tu party güey Que es una demonio de fuego güey Bien cabrona Y en un punto Está super horn Y te dice Güey Güey Ahorita yo te dejaría güey Puta güey Te dejaría bien planchado güey Te muerte por snus Pero no puedes Porque estoy hecha de fuego Y tú no Y yo nada más me imaginé En ese juego Tomándome todas las pociones Antejuego posibles güey Y así Con todas las enfermedades posibles Su personaje güey Así Así el pobre Todo carbonizado güey Puedes coger al de Sollamentes güey Todo es posible En ese juego Sí Usted Realmente Realmente es una partida De Dungeons and Dragons Si tienes la suficiente Perspicacia ¿Y carisma? Pues sí Sí se puede güey Carisma El villano principal Puedes agarrar a uno de tus compañeros Para abrir una puerta Lanzando a tu compañero Y se abre la puerta güey Otra de las cosas que me alienan Es que Es el Baldur's Gate 3 Cuando pasaron No sé Y no sé también Si está bien Entrar en el 3 Sí Está bien porque son como partidas Como dice de D&D Tienen su inicio y su final O sea no es como Que tengan una historia No, no hay continuidad De hecho justo No le pongas 3 güey No más Es que en serio De hecho hay muchos memes De la gente que jugó Baldur's Gate 3 Queriendo entrar al 1 Y al 2 Son como juegos así De la era de Su Tycoon Hedge of Empires Así entras y dices Güey no más Está todo en culero güey Qué pasa Sí Como jugar Fallout New Vegas Y de pronto volver a Fallout 1 güey El original güey Baldur's Gate 2 salió en el En septiembre del 2000 Marta es una lombriz No más Marta es una lombriz O sea que tardaron 23 años en decir Eh Vamos el 3 Y descaradamente Y descaradamente Le ponemos 3 O sea 23 años Después le ponemos 3 al final Para que la gente Lo juegue y diga No mames El 2 y el 1 Andestón igual de perros Yo con eso Mi experiencia es Su Tycoon 4 Vamos para allá güey Su Tycoon 4 Su Tycoon 4 Yo estoy feliz De que faltan 3 años Para que vuelva a salir Un Devil May Cry Porque esa madre Sale cada 10 años También Sí Así es cierto Uff Si nos hace falta No he anunciado nada ¿Verdad? De Devil May Si nos hace falta Acabaste el 5 ¿Jugaste el 5 Aparte en Xenomenoide? ¡Maldita sea! Lo jugué una vez güey Ustedes saben No Con Devil May Cry Ese sí es una franquicia A la que yo nunca le he entrado Igual yo quiero La oportunidad De que salga un juego Y entrarle güey Juega el 5 El 5 está muy verga Quiero meterme en 6 O sea está el 5 Disponible Para que lo juegues Esa sí es una bronca Porque tienes que jugar 5 juegos Que sí están Lígados En cuanto a historia Pero El 5 sí lo puedes jugar Sin haber jugado nada Y ya después Te vas enterando Es como ver Star Wars En desorden Le entré Le entré a Resident Evil Village güey Ya con eso güey O sea igual Me valió más Desenteré al 8 Y dije A huevo Está bien chido Hasta donde Vives a Resident Evil Tras a descubrir Hombres lobos Vampiras culonas güey Chingón Vives culonas güey Tu primer Resident Evil Fue un Resident Evil Que genuinamente Era secuela De uno O sea todos los demás Tienen como su historia Aparte Y este era genuinamente Secuela del 7 Güey O sea ¿Quién es este vato? ¿Por qué es así? El 7 me da mucho miedo güey No puedo creer ¿Cuál fue tu juego? Bueno Resident Evil 4 Remake También salió este año Y también está muy verga ¿Cuál? Resident Evil 4 Remake También lo compré en mi En Xbox Está en la mitad de precio Así se compran Las Resident Evil güey Fíjate que me cuesta trabajo Porque hay dos juegos Que me robaron el corazón Así que generalmente Estoy muy No 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 Smash no Smash ha sido mi juego favorito De la década güey Entonces Con eso queda ya De la década Mi juego favorito este año Empezando la década güey Hubieron dos juegos Porque obviamente El que se llevó más horas Fue Tears of the Kingdom Pero También me marcó Que el mes que jugué Más videojuegos Fue en mayo Porque todos los días jugué Por lo menos unas Porque jugué como 100 horas O sea como unas 3 horas diarias Y eso es porque estaba pasando Sin Oblade Chronicles Torna Entonces El juego también me mamó muchísimo Es el DLC del 2 Está mejor el DLC Que No 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 O sea el 2 es una obra maestra Pero obviamente pues ya que consideras El DLC Pues sí ya todo es un paquetote O sea Lo interesante es que el 2 Es una historia por sí mismo O sea básicamente es como hacer el juego otra vez Es que Torna es como ver Rogue One Ajá Y igual Con esa calidad O sea Rogue One es un peliculón Torna es un delicado Es la mejor pelicula de Star Wars Sí Exacto Va a poner de hecho Disney Lo único bueno que ha hecho Disney Bueno Mandalorian También está bueno Mandalorian también En películas Regresemos 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 a porque Pero El deal El deal aquí está Que yo me acuerdo Porque pues David Que es el que ya había jugado Todo Sin Oblade Chronicles Cuando llegué este Yo empecé y dije Ay porque La neta cuando entro Estos RPGs Como que al principio Me da medio hueva y tal Pero pues era justo Le entendí Agarré la dinámica Pinche juego al final Sí me dejó mi vacío Dije no más Creo que quiero llorar Güey Si está bien bueno Güey La historia Hicieron cosas Interesantes O sea Y personajes Que visten En otras partes Del juego 2 Los flexiaron muy bien Entonces La verdad es que Sí me gustó Muchísimo Y no sé Por qué Trato de poner eso Por ejemplo Cuando ya acabé Tears of the Kingdom Que también para mí Fue como de Ah no mames Estuvo bien chingón Pero yo Creo Creo que al final Me voy a quedar Un poquito más contorna Creo que mi juego favorito Creo que este año Sí fue sinólico Ni conceptorna Que eso me lleva A que igual Empecé a hacer números Que no es un juego De este año No es un juego De este año Y que se vale Se vale porque Este no es Como el juego Que hayamos De este año Si hubiera sido Como la pregunta ¿Cuál es tu juego Favorito Que salió en este año? Pues hubiera sido Zelda ¿No Javi? Exacto Que eso es algo Interesante Que yo creo Que es un pedo Un vicio Del videojuego Que no es similar Por ejemplo A El mame De las películas Por ejemplo Es muy fácil decir ¿Cuál es la mejor Película del año? Y hay un consenso Porque todos vimos Las mismas películas Que salieron en el año Porque ninguna Pinche película Dura 40 horas Exactamente Pero es que el videojuego Tura muchísimo Y por ejemplo Le digo Estuve haciendo números Mi hermano me regaló De navidad Sin Oblade Chronicles 3 Que me ha tocado Hasta ahorita O sea Ya va a cumplir un año Que me lo regalaron Pero es porque dije Ah es que primero Voy a jugar Torna Y luego le voy a entrar Pero llegó Tears of the Kingdom Entonces ¿Cuánto regaló? El Sinoblade Chronicles El 3 El 3 El 3 Que es el que salió El año pasado Entonces La cosa es que Es muy fácil Procastinar juegos Porque pues Empiezan a llegar otros Y uno luego Quiere subirse al mame ¿No? De que Ah no mame Salió Mario Wonder Y tú pues Tengo que jugar Mario Wonder Y obviamente O sea Hipotéticamente Mario Ya sé que tú No entras en el No tengo En mi lista de juegos Aquí Pero es justo eso O sea Los vas poniendo Y pues lo más probable O sea Horizon 2 Por ejemplo Horizon 2 Va a ser jugado En el 2026 Y aquí está Mario Wonder Es Sonic Ahí está Mario Wonder Que es un gran juego Pero igual es muy fácil Como decir Bueno Para cuando tenga tiempo ¿No? Mario Wonder Claro Bueno por ejemplo Hay juegos que Ya acabé Y que ahora Según yo ya eran historia Platiné por ejemplo Este año Ragnarok Ah pues este también Podía estar en mis juegos favoritos Yo creo que si la ganó Sinoblade Platiné este año Ragnarok Y al final Dije ya Acabé con esta mamada Y le aventaron Un DLC Y le aventaron Un DLC Ahora Ahora no estoy Platinado Bien bueno Sí Dicen que están Y se ve más cabrón ¿Qué es el DLC? Sí El DLC Es gratis Güey Es gratis Dura más No para Play 4 también ¿Dura más que la campaña De qué? De Call of Duty De este año Ay bueno güey Este Bueno que todo ¿no? Los Napoleón La película de Napoleón Dura más que la campaña De ¿Napoleón tiene película? Acaba de salir La película de Napoleón De Ridley Scott Son el cine En Cinépolis Con Ridley De Ridley Scott Sí Y Y Y Jajas Oye Tú Mario ¿Está largo? ¿Está largo el juego? Ya Mario dijo que Zelda Pero ¿Por qué? ¿Por qué el Zelda Desglosa? Uf Zereda no Sensets Yo acabo de Ensuciar esa playera ayer Entonces no la tengo Pero También regresamos Muchos de ese viaje Muy uniformados Los días que coincidamos Va a ser muy chistoso Mira Una playera de Zelda Hay que comprar Mira Nintendo Toca Nintendo Toca Nintendo Kyoto Que la gente Que no sepa Va a decir Ay descubrieron Mal Tokio Ay wey Ay el capitalista ¿Por qué Zelda? Porque No sé Creo que Creo que Zelda Empecé odiándolo Así bien cabrón Al Tirso Porque así Dije Ah es igual que Bredo Y después de que Aprendí a jugarlo Dije Ah es hermoso Ya me Amé mucho la historia Cuando usaste la La patineta La moto wey No Eso ya fue al final wey Ajá Mario descubrió esas Cosas que ya todo El internet sabía Ya muy avanzado O sea ese vato Creo que no sé Si ya tengas todo El inframundo Pero se aventó A descubrir todo el inframundo A pata Todo lo que tiene Lo ha conseguido Con genuino esfuerzo Y sudor Sin duda alguna Toda una experiencia Y aprendí a la moto Por ustedes Y después Dije a ver Que tal Ya busqué en google Y copié el boceto De hecho Le tomé Le tomé una captura A un dude Y dije A ver ya Como se hace No asomó todo Al dude Y dije Ah Sí Pero 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 antes de eso Pues yo No más bien Cuando aprendí a jugarlo De Cuando te dan ya El que puedes guardar Tus planos Y todo Y se me hizo más fácil Guardar todos Mis inventos estúpidos Y Y no sé A mí demasiado A mí me ha hecho mucho La historia A mí me ha hecho Todo 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 lo que tenía Y Y durante meses Cuando vi mi 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 2023 En Nintendo Lo jugué Casi Fue lo que más jugué En Nintendo Durante meses Es casi lo único ¿No? Pues no Porque si acabé El El Super Mario El El Bowser Fury Furro El Bowser Furro A ver Espera Antes de que sigas eso Tú tienes una lista Y es lo que vas a decir Si quieres Avientate la lista De todo lo que jugaste Este año Y platícanos De los que quieras Escógete unos Tres o cinco De los que nos quieras Platicar algo Como más profundo Bueno amigos Digo porque Yo te lo traigo lista No me dijeron Que había tarea Acabé más Acabé más de 40 juegos Este año Ay ¿Qué? Guau Acabé Acabé Repite esa oración A ver pero Acabé más de 40 Acabó güey Güey tranquilo Son videojuegos No sexo güey Ya para llenar Acabé Mario 1 Acabé Este De esos juegos Que había una sentada Mario World otra vez Meján Yo dije Cuentan Porque si los acabé Sí La neta Sí La neta Final Fantasy 6 Spirit Tracks Sonic Sega Genesis Collection Sonic Spinball Que nunca en mi vida Lo había acabado Y fue maravilloso Acabarlo después De 30 años El 3D Blast Sonic 3D Blast El T.S. Sky Patrol Dr. Robotnik Beaming Machine Que también nunca Lo había acabado Sonic Drift Sonic Drift 2 El Final Fantasy 7 Before Crisis El Zelda Three Force Heroes El God of War Ragnarok Que joyita Joyita La verdad Medavoz Meta Viversion Que también No lo había acabado Lo jugué alguna vez Nunca lo había acabado Los vi Esos dos los vi Bueno una caja Que traía Esos dos juegos Que eran como Pokémon Metidos en un box set De colección Pero japonés Esos juegos No estaban localizados Entonces pues Para tenerlo Estaba bien chido Pero si lo metías En tu Game Boy Iba a estar en japonés Sí No iba a estar imposible Y con el Google Man Slate Sí Es mucho texto Además ese juego Sí Me parece Según yo tengo Tendidos No jalaban Y baratísimo Baratísimo Pero dije No ¿Para qué? ¿Para qué me hago eso? ¿Cuántos videos allí? Parece que va a ser muy bonito Eso sí Pero pues no sé En ese momento Mi gen dijo No mames Y dije Tiene razón Y ahorita ya Ahorita ya me dio Fumo gracias Tiene un pendejo Control Que es de los creadores De Alan Wake Que está buenísimo Ah Control también Está chido Tales Adventure Horizon Forbidden West Que ese es de los largos De este año Yo creo que De los más largos Link's Awakening 20 horitas Me checo ¿No habías jugado Link's Awakening? No lo había jugado Nunca lo había O sea Empecé contigo No el de Switch El de Switch El de Game Boy Se lo había acabado Se me había olvidado Completamente Mario Sonic En los Juegos Olímpicos De Invierno Spyro 3 Final Fantasy Crisis Core Reunion Que es el El nuevo Que salió Para Xbox Que es Que es Precuela del 7 No pregunté Pero el 7 No está en Xbox Todavía El 7 Pero no el remake Estoy jugando El 7 Muchas gracias PlayStation Muchas gracias Sí Castrosos El de Spider-Man Miles Morales Dragon Ball Raging Blast Para 360 De hace muchos años Jurassic Park 3 Para Game Boy Advance Hyrule Warriors 3DS Maldita sea El asesinato De Sonic the Hedgehog Sí Yo lo cuento Como un juego Efectivamente El DLC El DLC De Resident Evil Village Shadow of the Tomb Raiders Sonic Blast Sonic Skull Gotham Knights Super Mario 3D War Mega Man X4 Es que jugaste Gotham Knights Sí La acabé No No Me gustó bastante Me gustó bastante Me dijeron Que estaba bien Coolero Y me gustó muchísimo El juego Wow No jugaste Los Arkham Originales No Sí Me encantaron O sea No los comparé Porque son de otra empresa Pero Está padre Pero No es la misma empresa O sea Sí No es la misma empresa Pero Pues por eso Pones a un idiota Hace un juego de Pokémon Y hace Pokémon Shiny Pearl O sea Está horrible Bueno Mega Man X4 Digimon Next Order Que también Fueron como 70 horas ahí Sonic Advance 2 Tiene juegos de Digimon Wow Donkey Kong Tropical Freeze Sonic the Hedgehog 2 Para 3DS Detroit Become Human Sonic Advance 3 Fear Y sus DLCs Y Sonic Adventure 2 Para Dreamcast Resident Evil 1 Remake Y Sonic Superstars Y para Como nota A pie de página Vale Mario Tiene un giratiempo Él Él juega En otro plano De la existencia Entonces Por eso Por eso Pudo hacer todo eso No encuentro Otra manera ¿Qué pido contigo? ¿En qué momento? ¿Cómo jugué? Yo me sentía Bien orgulloso Bueno Bueno Es que también ¿Qué? Porque aparte son Dos que terminó No son los que jugó Nada más ¿Cómo jugaste un juego De Digimon? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que? Es que son juegos raros O sea Ya lo hemos platicado aquí De que no son juegos Que sean famosos Por ser buenos El Next Order Es igual que El Digimon World O sea Es que Crias a tu Digimon Pero aquí tienes dos Entonces es el doble Es como tener dos niños Mientras estás entrenando uno El otro quiere cagar Entonces es muy castroso Y Y tuve Tuve que recurrir A A un A un tutorial De cómo entrenarlos Más padre Porque yo lo estaba haciendo A mi manera Y Y estaban saliendo Muy malitos Te volvían caquitas Con ojos No Digivolicionaban En cosas chidas Llegué a tener Un MetalGreymon azul Que siempre había querido Uno desde Desde pequeño Pero lo hacían mierda Y el güey dice ¿Por qué mi Digimon apesta? Y entonces ya descubrí Gracias a A YouTube El meta de Digimon Y puta Me volví Un dios en el juego Y acordar ¡Todos mueran! Pero entonces es un juego Que se vuelve bueno Cuando lo entiendes Y el juego no es amable Diciéndote cómo Cuando buscas un tutorial Sí, exacto El juego El juego no es amable Para nada Y creo que Digimon El Doctor está muy perro Yo tengo otra pregunta ¿Todos esos juegos Los platinaste O hubo juegos Que solo acabaste? No, solo acabé Porque muchos de ellos Incluían cosas muy estúpidas Ejemplo En Next Order Ya venía con Hice los trofeos Que pude Pero ya Llega un punto En donde había Un trofeos muy estúpidos Y dije Nah, pa' qué El Ragnarok Si lo platiné Horizon no Porque me gustó Pero no me gustó Tanto como el primero Y Oscilo Oscilo No me acuerdo Todos los de Sonic Si los platiné Obviamente Mega Man X4 Como viene en la colección Tuve que platinar Toda la colección Entonces es así El Donkey Kong Tropical Freeze Lo acabé Pero solamente Hasta los niveles secretos Que están bien Perros Había otra misión De conseguir Que este Que eran las Las piezas De rompecabezas Esa si no la hice Esa si Es para sacar El artwork Del juego El 1 Pero eso dije Nah, qué estúpides Con los niveles Estoy bien Entonces si hubo Como algunos juegos Que dije Bueno, los voy a platinar Y otros que dije No, no Este no vale la pena Que lo platine Sonic Superstars Sonic Superstars Fue de Y 20 fueron de Sonic ¿Eh? Sí, sí Y 20 fueron de Sonic 20 juegos Sí, sí La verdad Entonces cuando me salió En Switch Creo que ni Mario Bros Tiene tantos juegos ¿Cómo? Creo que ni Mario Bros Tiene tantos juegos No sé Estaría bueno comparar ¿Cuántos juegos tiene cada juego? No, yo creo que ahí se va Pero No, porque Mario Tiene como ese beneficio De que Mario Hace todos los deportes Del mundo Ajá Juegos bien raros Como Mario Fotos Y esas cosas Mario Paint Mario Sí, también tiene sus juegos raros Lo que les iba a decir Es que Cuando salió en el resumen Del año Switch Jugaste 200 ¿Qué? 7 horas A veces dije Ah, o sea Solamente 207 horas Se fueron En el Nintendo Sí O pues sí Ni pedo que se conectaran Ajá ¿Cuántas horas me eché Los demás? Porque vi un amigo Que jugó 70 juegos En su Switch No sé si los acabó Pero decía 70 juegos Y solo como 700 horas Entonces Bueno, a mí también Me sacó Que jugué Como 40 O algo así 30 Pero de que Cuando vinieron Acá Que jugamos Scott Pilgrim Que jugamos El Ultimate Horse ¿Cómo se llama ese? Ultimate Horse Claro O sea que abriste el juego Ya te lo consideras El Gangbeast O sea todas las veces Que han venido Y que ya se acabó La fiesta Y yo pongo Mario 64 Y todas esas Madre las cuenta Entonces yo creo Que por ahí va El tema A lo mejor Pues ahí No sé Javi tú Tienes Una lista Me la acabo de aventar Ahorita Porque Entre Como el tercer juego De Sonic Dije No Esta es la tendencia De la lista de Mario Sí La verdad Metí los que ahorita Me acordé Tal vez hay un par De play Que sí Omití Ajá Pero más o menos Aquí hay La mayoría son Que terminé Pero hay unos Que solo jugué Tantito Es de que solo jugué Tantito Es Steel Fighter 6 Perdón Martín Este Gran juego Gran juego Me divertí mucho Cuando lo jugamos Este En fiesta de cumpleaños Ahí estábamos todos Subeciendo Que sabíamos jugar Steel Fighter Esa fue la última vez Que se jugó ese juego Este De ahí Los juegos que acabé Es Dragon's Lair Es algo que hizo Don't Blue Por fin Logré Rescaté La princesa Estuvo Estaba medio cabroncito Pero son de esos juegos Que son muy difíciles Porque eran arcade Pero Con los beneficios De poder repetir Y no estar metiendo Cinco baros Cada vez que pierdes Es fácil Y aparte de jugarlo En la palanquita En el palo Del placer El joystick Es muy chido ¿Cuál es el que es como Una animación Y tienes que tomar Emisiones? Ese El de Dragon's Lair Está bueno Ahí yo tengo la trilogía Está muy bueno Jugué Y acabé Scott Pilgrim Contra el mundo Cortesía el doctor El doctor Batch Jugué Florence También uno de los juegos Más bonitos Que jugué en el año De Anapurna Es para móvil Igual Me hizo llorar Y posiblemente Me costó Me costó carillo Pero es muy bonito Anapurna No Así es Siempre dan en el clavo Muchos de los juegos Que hacen son muy Introspectivos Muy buenos Terminé por fin Super Mario Bros El original Porque mira Todo el mundo Lo hemos jugado Pero Así que ¿Cuántos lo han acabado? Así que Lo jugué Y lo acabé Esa mamada Hay un Los castillos Esa era la razón Para que no te lo acabaras Tan rápido Sí Porque esa mamada De Ah es que hay un patrón Hay un punto Donde dije Sabes que La policía del gaming No me va a meter A ningún lado Ya me puso mi tutorial A ver Te metes en este Este La ruta Que tienes que hacer Para poder llegar Porque si no Qué dolor de pelotas Este Después Obviamente ya dije Terminé Torna Terminé Tears of the Kingdom Ya platiné Super Mario Wonder Está demasiado Cabrón El último nivel Todavía no me llega Todavía no me llega No Es que Bueno Yo soy muy fan De Aliexpress Y me compré Wonder Y RPG Los dos Ajá Por 1400 Un pedo así Uh Super precio Sí Pero apenas llegó El RPG ayer Y lo compré De preventa Está bien Yo también lo compré Y todavía no lo empiezo Y no sé cuándo Voy a empezar Voy en Pikmin 2 Uff De 4 Este No la verdad es un gran juego Me grabé Nada más No se lo enseñó a David Porque Él dice que él quiere experimentar Wonder por su lado Entonces no le voy a enseñar Cómo es el último nivel Pero es una ventada de madre No sé O sea Sí está chido Y me gusta que por fin Mario Se haya dado como ese Esa oportunidad de decir A ver vamos a subirle La dificultad Nah güey Desde antes ya lo he hecho O sea si tiene niveles Que han sido muy difíciles El de Bowser Fury El de Bowser Fury Me hizo enojar un chico Pero O sea si El de Bowser Fury es 3D Pero Porque yo ya Yo ya empecé Mario Wonder Y esa madre Tiene los picos de dificultad Bien Distorsionados De que va a ser un pinche nivel Así bien tierno Y de repente Ay Ay Casi te muero O sea Bebe mucho de Maker O sea muchas ideas De la gente que metió en Maker Pero como que lo vamos a meter aquí Y hay unos niveles Que si están Nivel Bueno no Hay dos o tres niveles Que si son Kai'So El último nivel es un Kai'So Básicamente No mames Pero es hermoso wey El juego es muy muy bueno De hecho ahí como Entré y me mamé Unas doscientas vidas Tratando de pasar El último nivel Y es que los Mario Si los platino Ese es el pedo Yo quería nomás Ahí un paseo por el parque Igual No pero en general También es un paseo O sea la verdad Es que todo el juego Hasta ese último punto Los últimos niveles Todo es un deleite wey La verdad es Si se merecía Por lo menos su nominación Al Game of the Year La verdad es que Es una versión muy fresca Está bien bonito Las animaciones Están preciosas Visualmente está impecable Es bien divertido Si Solo puedo decir eso Bueno yo solo Lo he visto En trailers Y está muy bonito Que reinventaran el 2D Eso está muy bonito Si Porque ya chole Con New Super Mario Bros Desde hace 10 años Ya O sea Si New Gracias Yo creo que todos Pensamos que Mario Maker Iba a ser como el ataúd De los 2D Si pues Es que se sentía eso Como que Salió Maker Fue como Wow que chingón Ahora yo puedo hacer Mi propio Mario Y de ahí te quedas como De pues yo creo que Aquí ya no pueden ir A otro lado Pero que chido que sí Que todavía se sigan Como metiendo Como todo ese Que aprendan Wander me recuerda mucho A lo que es Rayman Origins Y Rayman Legends Me recuerda mucho A esos juegos también Sí que eran como Más locochones En vez de que fueran Como tan Este Porque también este Creo que es el primer Mario 2D Que se sale un muchísimo De la retícula Como que todos los Marios Ya tenían mucho Su retícula De estas cosas De los modulitos Y Rayman Siempre también Se caracterizaba Por el hecho De que era un desmadre Como una mancha En la pantalla Y este como que También ya juguetea Con eso De que de repente Pues tu nivel Sí a lo mejor Tiene una reticulilla Pero después te lo cambia No hay reglas per se O sea tienes Esos power ups Que te cambian El este La florecita mágica Como fluye El nivel La flor La flor De amapola De hecho Algo muy curioso Justamente Es de que El juego A pesar de que no se sale Del 2D O sea juega a veces Con perspectiva O sea Se sale del guacal Chido Y todo se siente padre Hasta la inclusión De niveles musicales Son súper divertidos O sea llegas Y es como Ah no mames Es un gran juego La verdad Si lo recomiendo Muchísimo Y la neta Que chido Que Nintendo Empieza a ver Como esos De la gente Oye Están muy fáciles Estos juegos Y la gente Está pidiendo Un poco de dificultad No pasa nada Si se los das También Que pero con eso De hacer más difícil Estos juegos También Sonic Superstars No tenía que estar así Oye Superstars Es muy parecido A Wonder En ese sentido Ajá Empieza Lo que le decía Lager Es que este juego Empezó acariciando Y diciendo Él es un gran gamer Y hace No hay vidas El juego no tiene vidas El juego nada más Está bien perro Eventualmente Está exageradamente perro Hay un O sea Cada nivel Tiene un jefe final Obviamente Después del último nivel Que de por sí Está muy perro Está el jefe final Final De todo el juego Es una pendejada Es una pendejada Y no puedes Hacer Rage Quick Porque sabes Que si haces Rage Quick Tienes que pasar Un estúpido nivel Y es que ya no quiero Ya me lastimaste mucho Y el último jefe De todo el juego Estás lastimando Ajá Y después de que Por fin lo acabas Con tu gloria Así Eh güey Lo logré Sale Otra historia Que es volverte A echar todo el juego Pero De otra forma Que no puedo decir Por spoiler Y Pero está aún más difícil Güey Se aplicaron Un Ghost and Goblins Y una vez Que acabas Todo eso Sale El juego está bien bonito Ajá Perdón Sale el jefe final 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 Es una pendejada Güey Porque requiere de suerte Y si no tienes buena suerte Como yo Pasas tres horas Matando a un jefe De Sonic Que es lo más tardado Que he jugado Yo O sea Yo me eché A dioses De Kratos En una hora Y con Sonic No puedo pasar Este pendejo Verga güey No mames Que estrés Qué más jugaste Bueno Luego de ahí Como digo Menciono Honorífica Street Fighter Que lo jugué Así como dos horas Este Ragnarok Igual Este Es que lo que pasa Es que El deal de los juegos De pelas Es que son un compromiso O sea Te tienes que comprometer A aprender las mecánicas Del juego Para poder disfrutarlo bien Ajá Y entonces La cosa es que Street No me capturó Para poder Bueno Tengo muchas ganas Pero como que me intimida Porque lo veo Y como es Es como el juego De peleas por excelencia Sabes Como es como El vanilla Es como Este es el juego De peleas Si lo veo Y digo No sé Si tengo el tiempo Para aprenderme Todos estos combos Y lo dejo Como para después Pero si me gustó Visualmente Se me hizo muy atractivo La banda sonora Me gustó mucho Cuando lo jugué Me divertí muchísimo Pero no me he dado El tiempo Cosa contraria Al otro juego de peleas Que si he estado jugando Y si le he estado agarrando Un poquito la onda Yo entré últimamente Porque Ligándolo un poco La historia De que me quedé Getón con un reel Una vez me quedé Getón con un reel De Ah Introducciones De Mortal Kombat Entonces Youtube lleva un año Asumiendo que me mama Mortal Kombat Y ya me sé Ya me sé Toda la historia De todos los juegos Ya vi el del fedelo Dos veces Ya me sé todo el lore Entonces entrar a Mortal Kombat 1 Está padre Porque también es como Un Un reboot Más o menos Por así El otro reboot De Mortal Kombat Está complicado Porque si es un reboot Pero no lo es Pero si no lo es Los anteriores No vas a entender Ni madre Que aparte Eso déjame decirte Vale Es una mamada Porque justamente Tienen como esta idea Y esta oportunidad De wey Ya no hay pedo Con toda el lore De atrás Porque ya es una nueva era Cortea En algún punto del juego Es como de no O sea nos importa Y un chingo wey Porque ahora todo es sobre esto Neta Entonces Si Ese es un deal Pero lo chido Es que se les perdona Porque están guapos Están guapos La neta wey Wey Todos los personajes De Mortal Kombat Están bien guapos Son guapas De todos wey Hasta Baraka Con Baraka Si me da unos atascones Hasta Baraka Tiene sonido de gloria Baraka es buenísimo Aparte en el nuevo juego Baraka es buenísimo Es mi personaje favorito No aquí Por lo que he oído Sobre todo al este Ah como se llama El chavo que nos Maximilian Dude Maximilian Dice que Este es el juego Donde Baraka Si es como Ah Si es jugable este wey Si Entonces La neta la historia Está muy chida Como dice Palet Todos son súper atractivos Wey La neta Mi personaje favorito Que es Shantzun Wey La neta es porque Está guapísimo El mendios El wey Que hace de enero En Devil May Cry 5 Es Reptile Wey Reptile Wey Es un galán Se convierte en la gartija Y todo de Uff Uff Godzilla y este wey Ah wey te come Melina su jefa Wey Melina wey Melina Kitana y su jefa Wey Las tres están así Wey Y es que además Palet está No si te escupen Y si te gomitan Y te muerden Se ve bien cabrón Todo baboso Wey Es que está buenísimo wey No Está muy cabrón ¿Qué es este cabrón? La otra cosa De Mortal Kombat Es que sinceramente Si comparado con otros juegos De pelea Si es muy fácil Mecánicamente O sea El combo no El combo más complicado No va más allá De ser una media luna bien O sea Y se sigue jugando Como se juegan Los juegos de Midway Desde hace siglos Mortal Kombat Ese es el espectáculo De los Fatalities De la ultraviolencia Y la neta entrega chido Exacto Y ahorita que llegó Opni Man Dije ah pues bueno Voy a terminar esto Y luego me compro los DLCs Para tener a Opni Man A Peacemaker Para estar bueno Entonces va Le entré a este juego La verdad es que Si me está gustando Si me atrapó más Que Street Fighter Tal vez porque no me intimida Tanto su gameplay Como me intimida El de Street Y luego pues yo creo Que otro juego Que si necesita mención Como dijo Mario World of War Ragnarok Me gustó mucho más Este que Mecánicamente me gustó más Que el Que World of War Del 2014 Si Me gustó muchísimo Ese sí Lo único que extrañé fue Boy Porque ya no le dicen Boy Así no Teenager Mis hermanos quedaron traumados Con eso Porque ahora Cada vez que les hablo Es como Niño Escúchame bien Y así siempre Y era Niño Ven aquí Ya me dijeron Ya no me digas así Me gusta que me hables Como Kratos Le responde La nicha La nicha La nicha Creo que debes De pegarla ahí Eso que castroso Del juego Hablando de cosas hermosas De juegos La voz de pan Creo que eso Lo puedes Como decirles Bájale de huevos No estoy tan pendejo No me des tantas opciones No me des tantas pistas Nunca encontré Normalmente lo hago más rápido Para que el wey sea castroso Pero ¿Sabes cuál es el pedo, pal? Cuando genuinamente eres pendejo Y el wey te lo anda recordando Cada rato, wey Porque no sabes cómo No sabes que está saliendo mal Y la pista de Atreus No está ayudando Entonces, wey Creo que hay que hacer Que se muevan Es que ya sé Yo sé, Atreus Cómo lo muevo Cómo ¿Tú sabes? Papá Yo si fuera tú Puta madre Hay dos Una O estás muy pendejo Y te tiene que ayudar O dos Estás investigando Las plantitas Del rincón derecho Para ver si encuentras A ver Es como Papá Tenemos que movernos Tenemos que Cállate Oye Oye, creo que no es por ahí Ya sé que no es por ahí, wey Cállate Déjame cocinar, wey Hay unas plantas, wey Ajá, wey Déjame ver qué hay acá No, wey Una piedra Hay artefactos De otros reinos, wey No sabes las posibilidades Estás mamando a Atreus Por favor Pero el reino peligro Papá Me vale verga Atreus Me vale verga Me vale verga Pero gran juego Mejoró bastante Atreus En personalidad Sí, sí Me acuerdo bastante Y también usarlo Me gustó mucho O sea, hay tres Este Hay dos, tres mecánicas Del juego En el que Cuando lo usas Yo creo que también War of War Tiene esos momentos Donde la historia O ciertas cosas Te las transmite Por gameplay Y lo hace muy, muy bien Por ejemplo En tu primer pelea Con Thor Cuando Crees que le la cagaste Porque el wey te mata Y te sale la pantalla De que perdiste Y nada más oye la voz De Thor No, aún no Y el wey te reviene Todavía no te mueres Cabrón Joder, ay cabrón Estuvo muy bonito Estuvo grande Y esos fueron los juegos Que yo recuerdo que Déjame morir, culero Tortugas Ninja Te ayudo ¿Salió este año? No, lo jugaste Y lo acabaste este año ¿Ah, sí? Ah, bueno ¿Sí lo acabamos? Sí lo acabamos Y después Vimos Este Zombie ¿Está? Ah, sí Les estoy enseñando A estos chavos High School of Leader High School of Leader Estás No sé si tú estás Este Enterado de esta obra Este clásico cultural Es High School of Leader He escuchado las leyendas Las leyendas son ciertas Son reales Está en Amazon Prime Está en Amazon Prime Muchas físicas Eso les puedo decir Muchas físicas En esa Muchas niñas Todas las niñas Están bañadas Estás en Almorol Sí está muy cabrón Sí he visto clips Y es como Brillan Es el rey Es el rey Del anime basura Es el rey Del anime basura Bueno Mainstream Yo diría Seguramente llegará Alguien más clave Que te diga Uy no Échate esto No 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 Pero es rey No porque sea el mejor Ni nada Sino porque es como Así está en el main Llegó al mainstream De algún modo Es el que le enseñas Es el que pones Así que nunca nadie te molesta En tu cuarto Pero en cuanto lo pones Llega tu jefa Oye ¿Qué pasa? ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Qué! ¿Qué? No 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 Es un virus Es un virus Hay que formatearlo Sí güey No va bien Pero si También También Javi jugó Tortugas Pero ya les daré Actualización en mi lista Uy Es que las tortugas Yo tengo un pasado oscuro Ahorita Ahorita ¿Qué jugaste? Ya lo platicaré ¿Tú? ¿Qué jugaste Pali? Yo Híjole Este año O este año también jugué Ragnarok Pokémon Jugué Pokémon Go Todos Pokémon Go Sí Un chingo Es mi vida güey Es lo que me da de comer Sí También jugué Violeta y Escarlata Que no estoy muy contento Con esos juegos Pero ¿Por qué están bien? ¿Pasos los estoy jugando ahorita? Es que Bueno siento yo Que les faltan Muchas cosas Entre ellas Actuaciones de voz Hermosa Hay Esa cosa Hay situaciones El DLC Mira el DLC Mira si se animó Y nos lo está restregando Todo No Ya El DLC Me ha costado Aguas con SHD Güey Aguas con SHD En mi caso ha sido ¿Por qué les voy a dar más dinero Por su chingadera mal hecha? Yo 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 Mira las historias están padres Eso no lo No ¿Qué historias? Al menos dos De ellas La de Damián Y la de la chava esta No he puesto atención en nada Que horror güey Son historias bonitas güey Es una pendeja Que está Torturando al otro pendejo Y el otro pendejo Está ayudando al otro pendejo La plática del final Ahí es donde si Estoy bien de acuerdo con Pale Que si Al juego ya El juego está pidiendo a gritos Que le pongan voice acting Porque la plática del final Cuando ya estás en la zona cero Y que vas platicando Con todo tu grupo Y como ellos se relacionan contigo Te pierdes un chingo de eso Por andar caminando Y tratando de leer Pero si le pones atención Está bien Es bonita güey Está padre güey Está densa güey El juego toca temas muy densos Para pues un niño Y en gameplay pone muchas Muchas cosas en la mesa Que desgraciadamente No termina de concretar Pero como ideas Están bien cabronas Que si en algún punto De la existencia Logran darle Juegan Mira yo creo que Otro añito Año y medio Le hubiera caído de perlas Hubiera quedado muy chingón Pero pues bueno Pero en ese año y medio Nos dieron un pinche DLC Como si fuera necesario Pero van a venir Muchas gracias Van a venir como Muchas gracias por venderme Los pokémones legendarios De la región güey Gracias 700 bolas Además Ya lo compré yo Eso Es que todos mis puntos Nintendo Así llegó Hijo Tienes como 1400 puntos Y yo que Tal vez deberías Gastarlos Un poco Te costó 200 pesos Con eso Digo porque ya me metí A ver cuánto valen 1000 puntos de oro De Nintendo Y dije No man Y 200 baros Quiero gastar en esta cosa No Está bien bonito Yo si me bajé del barco Después de que lo terminé Si dije Vamos a ver Un poquito más Güey Todo el lore De la región Te lo cuentan En las clases De la escuela ¿Quién ha tomado Esas pinches clases? No Yo ya nomás Las espizroneaba Para que me dieran Un pinche miau Ah Si me dieron Las clases Si si No le puse atención Pero bueno Violeta y escarlata Están buenos Están buenos Pero con lo que tenía Que estar aprendiendo Porque nos dieron Nos dieron Al principio del switch Nos dieron la promesa De un gran pokémon Y fue Soren Shield Que esos spam En lo personal Se los odio Los detesto Con todo mi corazón Y algún día Jugaré el DLC Pero no por ellos Por mí Y después Mejoraron Mejoraron Nos dieron Un mundo abierto Estaba un poquito Divertido Está Mejoraron Mejoraron De lo que nos dieron Primero El chido Era la promesa Esa chingadera Que él es El de Arceus Es el chido Ah El Arceus También me gusta más Pero Pero mejoraron Nos dieron En un mundo abierto Y ya Y después La idea es que suban La idea es que El siguiente juego Pues Es la idea Con todos los pokémon Y La cosa La que ya no hemos Platicado La cosa De pokémon Es de que No van a entregar Un juego A la altura Hasta que no Dejen de lado El tema De cumplirle Al fandom Con los mil y pico Pokémones En el chico juego En el momento En el momento En el que se acoten Van a ver Trescientos monos Nada más Y ya Y se chingaron Y los demás A ver si llegan Sí, sí, sí En actualizaciones En eventos Realmente pensándolo Es como Bueno Si tanto les mama Tener a todos Sus pokémones En un juego Y que para el competitivo Y la chingada Que hagan un Pokémon Estadio Sí, exacto Y ya Con animaciones chingonas Pero Que ahí se hagan Los torneos Y que ahí sea el competitivo Y es un show Bien chingón Yo creo que ahorita Lo que les convendría Es ya dejar tantito Porque si al año Nos dan algo nuevo O sea El año pasado Hubo dos pokémones Por eso A eso me refiero Por eso a eso me refiero Si se tomaran Un pequeño break Por lo menos De dos años En hacer un buen juego Claro No, y eso Yo te pongo así Yo te lo firmo Hoy que 2024 En el Pokémon Direct Que va a pasar en marzo Más o menos pasa en marzo Abril Cuando es el El aniversario Va a sacar Ah ¿Qué crees? Ahí está el remake De Blanco y negro De Blanco y negro Y es que también Otro gran mal Otro gran mal En Pokémon Es el fandom Que están mami mame Desde hace años De que quieren el remake De Blanco y negro Que puede que esté bonito Como Let's Go O puede que sea una mierda Como Diamantina Que aún así Let's Go Va a vender un chingo O que esté glorioso Va a vender un chingo Como Heart Y Soul Silver Ese Hasta Omega Ruby Para mí fue un gran remake Pero Let's Go Pikachu Bueno Omega Ruby También estuvo bueno También Let's Go Pikachu Se lo hizo muy bonito Pero sí O sea Fue un buen experimento Pero Es que El tema es ese O sea Como se comprometieron De wey Es que vamos a hacer Que este juego Sea para que los que juegan Pokémon Go Le entren a los juegos Más malos Y pusieron esa mecánica Que mira Entiendo que a muchos No les gustó Pero a mí se me hace inofensivo Porque Ah es que antes Tenías que pelear Contra Pokémon Y pues sí wey Pero es que chingados O apretar un pinche botón Wey Para que tu Pokémon Con sobrenivel Se putea al cáter No es la gran diferencia Wey Y la mayoría de la gente Que se quejó Juega Pokémon Go Y juega Pokémon De consolas Y es como Que aparte Es que mamabas hijo Yo ese juego En mi anterior Switch Que ya esa partida La perdí Pero ese lo completé Al 100 Y no Si recuerdo Que por ejemplo O sea De pronto tenías cosas chidas Como que de pronto Te encontrabas Al entrenador De Alola La tipo Hada Y es como Ah sí Pues es que antes No había tipo Hada Entonces aquí te presento Estos Pokémon tipo Hada Y tienes una pelea Conmigo extra Ah no mames Te encontrabas a ver O sea te encontrabas Muchas cosas Y hay un punto Las mega evoluciones Ahí están también Están las megas wey La última aparición De las megas wey Oficialmente ¿Dónde están las megas? Ahí en Let's Go ¿Quién extraña Nadie? ¿Quién extraña Las megas? Todos ¿Quién extraña Los movimientos Z Nadie Nadie En el futuro ¿Quién va a extrañar A sus Pokémones Con un pinche anillo De Swarovski En la cabeza Nadie Pero mecánicamente Se me hace lo más interesante Visualmente Es una porquería Sí Ese es el deal O sea visualmente No está nada chido Ver por ejemplo Mario tiene Es el orgulloso dueño De una estatuilla De un Charizard Con su Con su Con su Con su Y va Y va Y va Y va Lo dice levantarse Mecánicamente es muy bueno De hecho A los que juegan El competitivo Dicen que es la mejor Mecánica competitiva Que han sacado Pues sí Porque se presta A tener un Mismo Pokémon Y cambiarlo de tipo Ajá Eso cambia toda la estrategia Y eso está muy chido Pero el pedo Es de que visualmente Pues es que lo comparas Con los Megas Los Megas Se ven muy vergas Hasta los Dynamics Cuando eran Ah mira Está bien bonito Güey Pero Mario Está bonito Sí se me antoja A veces Yo el que me compré Fue el Gigantamax El Charizard Gigantamax Güey A veces me van a comprar Una impresora de resina Nada más Y está cristalizado Pásame el S.T.L Yo te lo imprimo Te lo imprimimos Pero en resina En resina Me la voltearon Acabamos de comprar Una de resina Ah sí Y luego ¿Por qué no tenía Esa información? Llegó antier Llegó antier Y apenas estamos Haciendo experimentos Pero Próxima colaboración Xenomenoide Palesum Industries Vamos a tener Pokémones de resina Tengo algunos modelos Ahí que sí ocupo Que sean resina La de huevo Justo lo estamos viendo Ahí Huele muy cabrón Ahora Toda la oficina Donde estaba Ocupas una de estas O si no te mueres Mi bro anda Con su N95 De la pandemia Y su compa De al lado Sin nada Y yo de Güey Aquí nos vamos Chernobyl Eres tú Oh sí Mi hermano Hay como Walter White Metiendo cosas A sus coltas De plástico Así yo de Curándolas En el baño Güey En el retrete Güey Así llego Está oliendo Muy chistoso Güey Yo porque Llego la mona Chavos Y aparte llego Y yo Nomás está bien chido Los verdaderos Pokémon Swarovski Se va a llamar Esa línea Ahorita les voy a enseñar Pero bueno ¿Qué más jugaste? También jugué Monster Hunter Sunbreak También jugué Mucho Monster Hunter Sunbreak Él sí jugó Sunbreak Nos bajamos nosotros Y nosotros Bajamos ya en el DLC Pero tenemos Ganas de regresar A los amigos Entramos como atascados Pero bueno Es que sí Está muy cabrón Están muy vergas Los amigos De Monster Hunter Están muy chingones ¿Qué tal está Sunbreak? Porque la verdad es que Nos encantó La vida a mí Pero Bueno a mí El juego base De Monster Hunter Rise No me encantó O sea sí lo jugué Y así Pero al final dije Ah está Bien Lo jugamos mis hermanos Y yo Pero después llegó Sunbreak No mames No mames Regresan un chingo De monstruos Hay monstruos nuevos Variaciones nuevas Armaduras muy chingonas Ajá A mí me gustó mucho Yo y mis hermanos Lo disfrutamos demasiado Muchísimo Yo creo que Se vamos a ocupar La ayuda de pale Para jugar Más que nada Porque volvió Nosotros sí somos bien Mensos La verdad Es nuestro primer Monster Hunter Lo disfrutamos un chingo Pero yo por ejemplo Con el arma Que llegué al juego Con la katana La aprendí a usar Sé que no es la mejor arma Es como demasiado pro Porque hay que tener Mucho timing Con esa arma Pero yo me dediqué a esa Y yo soy muy malo Con el timing Pero me dio flojera Ya después de 100 horas De juego Regresarme a cero A masterizar un arma nueva Que yo creo que una de distancia Hubiera estado chido Pues bueno Lo que mis hermanos Y yo hacemos Es como Dividir roles Dependiendo Lo que estemos buscando Tú llevas el martillo Que es para cuernos Y crestas Y demás O yo llevo armas De corte Para las colas Y así Y es más que nada Eso para el farmeo Y las armas Pues son muy amigables O sea No le tengas miedo A cambiar de arma En algún momento Porque pues el cambio Es como inmediato Cuando cambié de arma Fue nada más Cuando le El skin de Akuma Nada más para verlo Sacar a Dawkins Que creo que para eso Tenía que ponerle el escudo Y la espada O algo así Pero que no se veían Porque pues eran sus puños Hay armas más complicadas Que otras Por ejemplo Las lanzas Y la lanza pistola Y si Ah si se ven Luego bien cabrón Hay una lanza Pero si sabes usar Te ves bien venudo Usándola Ah si Ahí en el aire A mi me mama Ir con mi cuerno musical Y mientras todos Están agrando putazos Yo me estoy echando Un rolón al lado De ahí sean los bus Chavos O las espadas dobles También son como Me encantan Y él también Y son Agrega Como habilidades Que hacen Que aún sean Más fáciles De usar Para que sean Más amigables Más Y ya tengo ganas Sobre todo ahorita Que anunciaron El Wiles Cuando lo vimos Ah si Uy Uy Hable de cochino Y me gusta Gritamos En ese momento Si fue No El príncipe De Capcom Que es el wey Que anunció Justamente En ese momento Vamos a subir Vamos a subir De los bellos públicos A Mario Al juego A Monster Hunter Sí Está muy cabrón Y lo que me gustó De Wilds Es que ya finalmente Parece que Capcom Está haciendo Lo que quería hacer Con Monster Hunter Que es Este ecosistema Que Pues sí Que funcione Como con lógica Vaya De que hay manadas Y demás Por ejemplo No sé si vieron En los pisos armadillos Hay unos que tienen Unos picotes Y esos funcionan Como para rayos Para que no le peguen A los demás Este animalitos Eso está chido También me gustó No más Y además en Japón En Capcom Japón Se ve que les Turbo mama Monster Hunter Sobre Por encima de Street Fighter De Resident Evil De Mega Man Vas a las tiendas De Capcom Y 80% es Monster Hunter Y lo demás Son sus otras IPs Pues es lo que más Le da dinero También Por eso te digo Me tocó Me tocó ver un man En el metro Con su Switch Déjalo Deja Hago una simulación En el metro Así Jugando Monster Hunter No jugando Candy Crush Ni algo así Como de que Pues con vea dedito No Que necesita Estar clavado De pie No estaba agarrado Lo que estaba agarrado Yo creo con los dedos Así Se clavó al piso O algo así Pero Y tranquilo Y ganó Aparte Considerando que Lo vi ganar Estaba yo así Entonces el güey Estaba jugando En un solo O sea Solito se estaba puteando Ese monstruo Güey Y ahí No Seguro también Traía un online Todo el mundo ahí Trae wifi 24 Cuando tengan online Ahí sí Y anda jugando Tu wifi portátil Para poder andar jugando Monster Hunter No tendrías Tu wifi pocket Para estar jugando Este Smash Smash Exacto Sí ¿Qué más jugaste Pala? Después de Rise También jugué Resident Evil 4 El remake Ok Bien Entre eso Está Bueno Güey O sea Resident Evil 4 Y hace rato Mi juego favorito Del año No es Lies of P Es Final Fantasy 16 ¡Nos mintió! Es Final Fantasy Este Game of Thrones ¿No? Game of Thrones Es que ese juego Es bien maniobrero Porque te Lo vendieron Como Ah Es que hay Conflictos políticos Y la chingada Pero al final La historia Es una historia Yo la catalogo Como una historia Para niños Para niños Hardcore Para niños Ya O sea Lo catalogo Como una historia De cuento medieval Normal Claro O sea De la pelea Contra el dragón Y eso está Muy padre Que sí Como que hicieron Mucho énfasis En los trailers De no Conflictos políticos Güey Y hay casas Y se están peleando Y la chingada Realmente Nunca Si nunca Se ve eso Todo está pasando Como de fondo Pero tú estás En tu desmadre Tú te quieres Potear un monstruo Yo hoy El juego me gustó mucho No voy a hablar Mucho de la historia Para no dar spoilers Es una gran historia A mí me gustó mucho Ok El combate Es muy divertido El combate Es muy parecido A cosas como Dead or My Cry Es un hack and slash Antes que un RPG Ok Y está padre Las batallas Contra los icons Contra los grandes Esquesos No Mames Es lo mejor Que yo he visto En toda mi vida Jugando Es lo mejor Hace mucho Que no estaba Viendo la pantalla Con la boca abierta De Güey Qué pedo Qué está pasando Por qué Y la parte más chingona Es que no son cinemáticas Sino que son Cosas que estás jugando O sea Si están fáciles Pero si te apendejas Si te llevas Unos buenos madrazos O sea Si te pueden Barrer muy rápido Si no estás En tu lugar Y visualmente Se vio muy espectacular No Es muy espectacular Es muy 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 cabrón Creo que es Lo que más le saca Es el juego Que pone a llorar Al Play 5 Porque tuve saltos De frames En algún lado En una pelea En específico Hubo Como un momento Donde se quedó Pasmado Y ya se arregló Güey Sí güey El Play 5 Lloró con eso Uy Esta mamada Dijo No espérate Es que esto es hermoso Ya sigue Ya Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Es mi favorito Ya tengo Ya tengo Un par de juegos Ya apinados Para cuando Logre Conseguirme Un Play 5 Sí Es que ahorita Ya se empieza A volver necesidad Ya empieza A dar como Mercado libre Quiere que me compre Otro Play A la de a huevo Siempre que abro Un mercado libre Me dice Y mira Ya 20 meses Con tu tarjeta Que tienes Casualmente No 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 quieres Endeudarte Va Va Bueno Amigos Desde la comunidad Vayan a Parcundido A comprar Sus Pokémon Porque El hobby No se mantiene solo El hobby Yo voy a llegar Y Ay que jugaste 5 juegos Jajaja Pendejos No Yo jugué Unos modestitos Que serán Este 72 juegos 11 12 juegos Ok Sí Mario Nos dijo Quítate tonta Este Pues creo que Empecé El año Jugando Sonic Frontier Mi primer Sonic En años Yo creo Bueno Desde Sonic Este Primero y último ¿Cómo Se llama ¿No era Colors? ¿No fue el Sonic Forces Ah Porces No mames Forces Shut up No 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 Aquí no Ey ¿Quieres volver a un Xenoshow? No puedes hablar mal De Sonic Ok Ah Cómo no Wey Pero de Sonic Rangers Wey Pero porces ¿Sabías que Sonic Frontiers En realidad Es básicamente ¿Sabías que te puedes El demonio? En Pokemon Rangers Wey Vencías a los Hacer circulitos Wey Estaba muy chido Wey Estaba padre Wey Yo he visto gente Volverse loca Por Sonic Frontiers Wey De que no lo No lo pueden comprender Wey O sea Está Tan Éldrico De comprensión Wey Que si se quedan así Como ¿Por qué Wey ¿Por qué pasa esto? Yo de niño También tuve mi momento Ultra furro Con Sonic Casventure 2 A mí eso Y la serie De Sonic X Eran 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 Ni todo Yo también Como Mario En su momento Yo quería Yo quería Casarme Con el erizo Este Wow Y desde entonces Yo no había sentido Esa sensación Tan mágica Con un sueño De Sonic Un juego De Sonic Hasta El juego Ya cuando Ya si lo analizas Desde un punto De vista Pues si tiene Sus fallitos Si tiene Sus cositas Pero el juego Tiene mucho Pinche alma O sea se ve Que las dos Únicas personas Que quedaron ahí Tiene un soundtrack Verguísima Yo lo vi Lo vi Lo vi en Japón Pero también Ahí fue como de Híjole Prioridades Pero también Estuve así Tocándolo Con el dedito Porque si También es de esas Bestialidades Pinches peleas Más que nada Las canciones Con vocales Porque El soundtrack Melódico También No sé Vaneses Pero si suena Muy a Vaneses Si es ¿No? Yo lo escuché Dije No mames Si es ¿No? ¿Cuál lo trocemos? Ah bueno Pero también está Igual de Digo Ahorita no me he subido Al DLC Que ya puedes jugar Con los otros personajes Ah que también Es gratis ¿No? Creo Sí es gratis No sé si también Trae campaña extra O tendría que jugar Tiene una Tiene una Campaña extra No he visto de qué Pero yo creo que A lo mejor empiezo El año Jugando eso O sea Empezaste este año Jugando Sonic Frontiers Y vas a empezar El 2024 Jugando el DLC Eso Y vamos a conseguir eso Le voy a conseguir A Mario ese vinil Para que le entre el vicio De coleccionar viniles De los viniles Híjole Resúmenes que puede soler Otro juego que jugué En el año Tears of the Kingdom Todo lo que tenía que decir De ese juego Hay un cenoshow Dedicado Yo hablando ¿Cómo? Este Jugué Cult of the Lamb Recomendación Ah Cult of the Lamb también Del gran Gorras Este También me llamaba ¿Lo acabaste? Sí De hecho yo llegué En un mejor momento Que Gorras Porque le metieron Un DLC Y yo Hacía todo bien fácil Ajá Como que le daba Más cositas Entonces ya no tenías Que farmear tanto Ya los podías dejar Como ya tenías Este pedo de la cocina Pues ya podías Dejarlos ahí Cocinando Y que no se te murieran De hambre Sí llega un punto En el que desespera mucho Que te estén muriendo Mientras tú estás En tu cruzada Es como Estás a medio palo Y es como Híjole ¿Te acuerdas Que Steve Se acaba de morir Cabrón Oye Oye Steve Está muerto ¿Qué? Oye ¿Qué hacemos con él? Y lo dejan ahí tirado Hasta que llegas Es un juego Precisamente Es un juego Muy irreverente Muy locochón Y muy divertido La comida de emergencia Es la Sí La que comen caca La coprofil Está cabrona Ajá Sí Y tú vas Armando tu culto Porque tienes un árbol Y tienes decisiones De qué es lo que tú quieres Cómo funcione tu pueblo Y ese es Cómo vas armando Tu culto Wow Está muy padre También lo deberían de jugar Si no ¿Cuánto te tomó? Está cortito Son como 20 horas Ajá Ok Ok Cool 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 Este De hecho este año Sí me Como que mi foco Sí era Darle salida A muchos juegos Del backlog Y dar muchos juegos cortitos No lo logré Tanto como Mario Pero ya vi que se puede Entonces chance El año que entras Si llego con mil Deberíamos hacer un reto Yo digo Del próximo año Ver quién puede Bueno es que Me entera Mario Ya se hizo una trampa Pero pongamos unas metas Así como de ¿Cuál es nuestro backlog? Vamos a ponerse Un porcentaje Escogemos Un por Unos determinados juegos Del backlog Vemos quién logra terminar Más De ese backlog Ok Yo digo Es que Esa recámara Es una factoría Están girando Los juegos Allá arriba De él Y él los va agarrando Porque son los que tiene Yo muchas veces Se me olvida Que los tengo ahí De hecho este año También empecé A hacer una base De datos De los juegos Que tengo Para que no se me olvide Que me falta jugar Y que no Porque ya estoy Llegando a ese punto En el que ya no sé Que tengo Yo ya llegué al punto De comprar juegos Y que no los juego yo Los juegan mis hermanos Sí Guau Pues sí También hay este Wolf Así fue con Por ejemplo Grand Theft Auto 5 Yo no lo he jugado Pero ya lo platinó él Y ya le dije Ya regresame Ya lo quiero jugar Ya viene el 6 Quiero llegar estudiado Tengo que entenderle Sí Este Jugué Pokémon Violet También ya hablamos Un poquito de ello Me la pasé muy bien También jugué Jugué un rato Con Mario Jugué un rato También con Javi Con gorras En online Las rides Tiene muchas ideas Muy padres En realidad Cuando le haces mucha De la chamba al juego Es muy divertido O sea también nos pasó De que jugábamos con gorras Porque justamente hace un año El cabrón andaba también En Japón Entonces era la forma De estar Este De mantenerlo cerca Conviviendo De mantenerlo cerca Con nosotros Entonces sentía padre O sea Las cosas que les faltó Fue como de Ok Puedes invitar A tu amigo A que se una A tu partida Y andar en moto Los tres Los cuatro Pero que interactúen más Que puedan pelear Que puedas meter En su pelea Porque en unas carreritas Porque van mejorando Poco a poco Pero cosas así Así de Es que el DLC Debió haber sido eso No dos Campañas Interacción en línea Interacción en línea Que era su apuesta Que se notara Entonces Y bueno El DLC Está pendiente Xenoblade 3 Lo terminé La campaña regular Me falta Me falta el DLC El DLC Tenga el top agur en DLC Sí, sí, sí Celeste Celeste que también fue El Yo soy Yo por viejo No lo había jugado Porque dije No lo voy a jugar Hasta que no salga físico Y este año Ya lo soltaron Y fue como de Ok ¿Por qué te torturas así? Este es mi año Es que me encanta Que Que David No lo voy a jugar Hasta que salga físico Y yo Pues Pues De 180 pesos Sí, exacto No, porque ya lo había jugado Medio mundo Y todo mundo era como Está bien chido Juegalo Lo deberías de jugar En stream Y que el bla 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 Ya jugó Sí pasó todo lo que me dijeron Que iba a pasar Está hermoso También como dice Javi De los juegos de Anapurna Este juego también En cuanto a Contenido Contenido emocional También está muy cabrón De dificultad Es una cerdada O sea Yo Con honestidad Con las reglas del juego Llegué hasta la mitad Del nivel 9 Que es el último Y el más perro La mitad Y estuve ahí como Tres horas Que este Pues para un juego de plataformas Estar en un nivel Está cabrón Dije No A partir de aquí Yo decido ser feliz Yo no tengo que Mostrarle nada a nadie El juego tiene asistencias Pero los logros Y me puse Es en Switch No tiene logros Ah bueno Es lo bueno de decir Y me puse asistencias Las asistencias Están bien marranas De que están Desde que te puedes Poner un dash extra Dashes infinitos Que de plano Seas invencible O que puedes Alentar el tiempo O que cada vez Que vas a dar un dash Se detiene el tiempo Y te marca Hacia donde te vas a aventar Entonces Te vuelves Me puse el dash extra Y con eso Terminé acabando el juego Ah o sea Hasta eso No te volviste un dios No Te digo Honesta Con honestidad Llegué hasta la mitad Del nivel 9 Que por lo que sé También es mucho De los que lo han jugado Se han aventado Pero ellos Si se aventaron También los lados B Los lados C Banana ¿De dónde se quedó? En los lados B Ya está Pero también O sea Es el mismo nivel Nivel 1 Pero el lado B Está más cabrón Y es que ya Los lados es El juego te dice Es que ya tienes que saber Movimientos avanzados O sea Tienes que saber Movimientos de pro gamer Para poder avanzar Como en Smash Que es el este Pues Iba Iba a decir Términos Ajá El este El dancing O esas cosas Este Pero como que Llamo Masterizarlos Ya también Como por memoria muscular Dije No me voy a clavar en esto Esto no lo voy a masterizar Porque además Yo tenía Ya tenía Por la integridad De mi controlito Estamos de acuerdo Que esta madre No es No es para esas cosas Y dije No mi control Se va a hacer mierda Porque de hecho Ya en el nivel Que les digo Que me quedé Yo ya estaba Apretando muy duro El control Y dije No Esta madre No va a aguantar Si le estuviera jugando Con esta cosa Otra cosa Otra cosa En una de esas Dio su reflejo En el espejo Y era Javier Hasta este Está más chido Para Para controlar Más el bacheo De Celeste Pero pues estaba Juego en Switch Entonces Por necio Pasó lo que pasó Yo tuve que cambiar En el de Sonic Superstar Se jugaba con palanquita Y en algunas partes Con flecha Porque es más Exacto El movimiento Donde vas Y es como Maldita sea Estúpidos juegos Que me hacen Hacer estas cosas Para eso es Por eso el control Tiene las flechitas Es todo el propósito Celeste también Es un básico Yo digo Que también Lo tienen que jugar El pedo Es que si Si se quieren enterar De cómo acaba El juego El juego Si te dice Pues acaba el nivel 9 Y para acabar el nivel 9 Si tienes que sufrirle Bastante Este Jugué Tunic También un juegazo Está Está bien padre Hasta que se pone Bien críptico Y el pedo Es de que está bien Dividido O sea como que Todo el primer bloque Del juego Es gameplay Y toda la segunda Parte del juego Es descifrar Que es lo que Te está tratando De decir el juego Porque tiene dos finales El final bueno Y el final malo El final malo Es el que la mayoría Sacamos Y el juego Nunca te dice Que hay otro final Pero este Si le vas escarbando Un poquito más Pues si dices Ah acá hay un indicio El pedo es ese Que son indicios Y el juego te invita A que saques un cuaderno Y hagas dibujos Es regresar A la época De las cavernas De los videojuegos Está muy padre eso Pero pues Hoy en día Es muy poco Moderno friendly Y este Ok Pero está Cuando lo logras También está muy padre Es difícil Este pale Que dice que le gustan Los soul like Este también es muy dark souls Es muy metroidvania Es muy celda O sea tiene también Como mezcla De varias cosas Y la sabe mezclar Muy bien Y también visualmente Es adorable Es todo eso Pero un furrito Si Mismo caso Dije yo no voy a jugar eso Hasta que salga en físico Salió en físico este año Me encanta Bueno lo tienes Tiene manualito Que el manual Es como muy importante Si de hecho Para mi fue una diferencia Tener el manual Impreso Que haberlo hecho Como todos los demás Sacando screenshots Imprimiendolas Rayando encima Porque así se juega Esa madre se juega Con un impresor No necesariamente No necesariamente Pero es de las formas Que el juego te dice Deberías de intentar Hacer esto Yo no quiero entrarle Seguí cool Seguí cool Metroid Prime Remaster También lo jugué Mi primera vez Porque Bueno no Mi segunda vez La primera vez Que lo jugué Yo era un chamaco Y no entendí un carajo Por supuesto Y ya esta segunda vez Pues si lo platiné Es un juego muy difícil Y este Y también muy críptico Que te dice Ah para seguir avanzando Tienes que Podar ese pedacito De pasto Que está en esa esquina Que nadie te va a decir Pero si lo haces Vas a avanzar Clásico Metro Que se han vuelto Más amigables Con los años A Metroid Dread Ya es Ya es muchísimo Más accesible Por mucho que haya llorado El cabrón de God of War El creador de God of War Que Ese güey Últimamente Se dedica Nada más a andar Mamando Con cada tema Que sale Con las cias Con todo Es como de Pero como que busca Cuál es la postura Menos popular El creador de God of War Le grita a un nube O sea El güey Es como de Llega Y dice El chile Que bueno que existe Leía Y corran a todos Los artistas Huevones Qué pedo Con este güey Dentro de mi línea De retro gaming Más o menos Como de Mario Yo jugué Star Fox Coman Un juego bien raro Un juego bien raro Me la pasé Ese si no sabría Si recomendarlo Pero si son fans De Star Fox Pues si lo tienen que jugar Para ustedes Dos fans De Star Fox Que siguen Tortugas Ninja También lo acabé El este ¿Cómo se llama? Shredder's Revenge Con este Con este Javi En una vista Que tuvo acá Ajá Lo echamos Mario Wonder Ya lo empecé Eso Este Pikmin 1 Ya lo terminé No mames Yo no sabía que Todos estos pinches años Con Pikmin En el mercado Y yo me estaba perdiendo Yo creo que de mi saga De juegos favorita Neta Lo estoy diciendo Por compromiso Porque el güey Ya se compró Toda la saga Y ahora tiene de otra Es como tú Es Es el bebé De Miyamoto O sea Nadie pide Pikmin Nadie Nadie habla de Pikmin Llega Miyamoto Y dice Pikmin Así wey Y así wey Y es que es eso Mira El desarrollo De Pikmin Es Oye Y a Miyamoto ¿Por qué le seguimos pagando? Ah pues porque seguro Está haciendo un Pikmin Ahí en su oficina Pikmin Es también un juego Es como un juego De estrategia De puzzles Este De gestión de recursos Pues tiene esta parte Este Pues si son Es muy caricaturesco Muy adorable Muy entrañable O sea también tiene estos chistes Muy japoneses Como de que Ay esta pieza De la nave De Olimar Ni siquiera era necesaria Pero este El güey la quiere recuperar Porque pues es su alcancía Con sus Con sus dineros ¿No? O sea Los textos también tienen Como su encanto De que Ah ya por fin Este recupera O sea de que el vato Es que si lo ves En contexto grande Es como El vato se acaba de llevar 100 Pikmin Para que recuperen Su máquina de masajes Que no es necesaria Para reparar su nave Y que se vaya a su planeta Pero que el vato Quería de regreso Que el vato No se va a morir Pero sus Pikmin Si Está perturbador O sea tienen trasfondo Ahí con el tema El paralelismo Con la guerra Bien denso O sea Wow No me esperaba O sea Si recordaba que era algo así Porque también lo jugué De niño Pero también No es un juego Para niños Aunque parezca Y este Ahorita ya que lo agarré De mas grande Si fue como de Wow Wow Juegos antiguerra Metal Gear Solid Pikmin 1 Si No Si Si está cabrón El Pikmin Y jugué Street Fighter 6 También lo jugué Y Mortal Kombat 1 También lo jugué Ah si Ah Chido Ah si Uy Uy que hemos No 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 Es que no Estaba tan emocionado Como Pale Yo de lo que Después De lo 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 chidos Que están los personajes Güey Lo jugamos tan macizo Ese día en casa de Patricio Que rompimos su Transformador Oh lo verga Si De repente Toda la casa estaba prendida Menos la tele Y su Playstation El vato se cagó Si fue como No mames Mi Playstation Además Lo estábamos estrenando Con Mortal Kombat 1 No era como de Que ya lleva 5 años Con su Playstation No 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 Era primera semana Estrenándolo Con los compas Con Mortal Kombat 1 Y le fundí a esa madre O sea Lo estuvimos jugando Hasta que su cosa esa dijo Ya no Apágalo Así me pasó Cuando me llevé Mi play a tu casa Que no aguantó Y mi pinche play se Justamente es lo que le dije Es que el play 5 Jala mucha energía Al parecer Y esa madre Necesita un transformador Para Bueno Un este Uno break Uno break Uno de esos Dedicado al play 5 No conectarlo En donde tienes la tele El refri La aspiradora No 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 El quiere el suyo Y pues es Es que si es Es mamón Es mamón El playstation Es cuando lo compras Y lo pones en tu Zona de entretenimiento Es de que Ahí está Y ahí se ve Eso es lo único Que a la fecha Me ha cagado Del play 5 Es como de Lo compras Y ahí está la lancha Y además Un no break Que lo aguanta Y además Y luego Y entonces Ya todo es Play 5 Pero ya los nuevos Ya son modulares Lo puedes comprar Así baratito Y ya nada más Luego le agregas Ya veremos A ver que tal salen A ver si sigo siendo Este Si sigo siendo De los aislados Sin play 5 O ya a lo mejor Ya me arme uno Yo creo que este Este ya debería ser Mar Yo creo que si Ahorita ya Ahorita ya La verdad fue un gran año Para los videojuegos Si O sea Indiscutiblemente Hubo de todo Para todos Hubo hasta para los fans De Pikmin Si eh Hasta para los fans De Pikmin Si La próxima vez Lo que gasté En las Nintendo Stores En Splatoon Ahora lo voy a ir A derrochar En lo de Pikmin Ahora Hay muchas cosas Y me llamó Tu triste ¿Por qué no jugaste? Si Jueguenlos Jueguenlos También El primero Por lo menos Está cortísimo De que Son como unas Que serán Cinco horitas No mames Y mi único tip Para que nada más Lo jueguen Y lo acaben En una sola corrida Por si quieren probarlos todos No este Traten de conseguir Mínimo Dos piezas De la nave Por día Con eso No se encariñen Con sus Y no se encariñen Con sus Pikmin Y no les pongan nombres Es lo peor Oye Te llamaré Azulito Es que además El juego no tiene piedad Con los pobrecitos Es como de que Si al final del día Se mueren Y le hacen un ruido Bien feo Y sale su almita Y dice Y el juego Ni siquiera Tiene una especie De lore Que digan No las almas Regresan a sus cebollitas Y se convierten En un No no Se van a la verga Se mueren Se van Y son Y son una estadística En tu gameplay Al final Que te dice Perdiste 184 mil 370 Se siente bien culero Así como no Que el juego Tiene más o menos Esta mecánica Tipo Luigi's Mansion Del Gamecube Que bueno De todos En general De que dependiendo Tu desempeño En tu partida Es el resultado Del final En Luigi's Mansion Es que tan grande Hiciste la mansión Y pues en este Tiene de hecho Tres finales Ajá Y pues ahí se los Ahí nada más Les dejo eso No 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 abres Ah Sí Jueguen pico Hay varios finales Ok Pues hay un nivel secreto Para ya el platinado Del juego Le digo a Mario Que si quieres Completarlo en una sola pasada Mínimo dos piezas De la nave por día Y con eso alarmas Ya si eres muy pro Puedes armarte cuatro O sea Yo ya llegué a un punto En el que no guardaba Mi día Usaba una Una como de cáliz Para explorar el mapa Reiscuiteaba Y decía Este es el día bueno Y decía Me voy por esta Luego me voy por esta Luego voy por esta Y luego voy por esta Y ahí en un día Cuatro ¡Pum! Ok Sí, sí está padre Estrategias pro Sí Te digo O sea Sí me gustó Y llegué a ese nivel De atascamiento Ahorita de hecho Empecé el dos Está cool Porque ya tienes a dos Astronautas A Olimar y a Lui Y ya puedes tenerlos a dos En polos opuestos Del mapa Y haciendo cosas diferentes Sí es multijugador local ¿No? También el dos Tiene un versus Tiene un versus Pero no sé No, el tres El tres es el multijugador local ¿A poco? El deluxe Lo que está chido También del tres Que salió para el Switch Es de que le metieron Un DLC A ese como el Bowser's Fury Que nada más está en Switch Entonces estuvo bien No jugar el de Wii U Y jugar el del Switch Yo compré el de Wii U Yo compré una Wii U Sí, yo también Yo también soy un Orgulloso poseedor De una Wii U Todos aquí Ah, sí pasa Sí, aquí está Todos Todos tenemos Ahí pude ya conectar Mi Todavía tengo pendiente Prender ese Wii U Para acabar Xenoblade X Y Star Fox Zero Debería comprar Xenoblade X Todavía estará en Amazon ¿Cuánto cuándo estará en Amazon? A ver Está Yo lo he buscado Está como en dos mil Bueno No mames No mames No, ya Y apúrate O creo que ya mamaste Porque Ese juego traía DLC De texturas Y de No, ya Ah, sí Tenías que escoger Todo Se bajaba De la eShop Ya mamaste Ya no se puede Pero O sea, es jugable Pero va a rendir Más chapita Y de por sí Esa madre es pesada Sí Sí, no Hasta donde tengo entendido Y por lo del gameplay Que he visto Sinooblade X Llevó en los límites A la Wii U Mil trescientos pesos Lo encuentro Mil trescientos pesos Es normal Como un juego de Switch ¿Dónde, güey? Juego de Nintendo Mercado Libre Usado Ajá A ver Lo que juega es un juego De GameCube Sí Lo que juega es un juego De 64 Usado Usado Oye, pero ya me preocupé Porque Efectivamente Creo que ya no hay manera De Debe haber una manera No legal De conseguir ese Parche, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Si ya no lo puedo conectar Al internet Pues qué chingados Se lo puede Seguro que sea Es la única persona Con ese problema Yo creo que en YouTube Alguien ya Ajá Alguien ya hackeó el sistema Acuérdate Siempre que hay un problema Hoy Primero vas a YouTube Ya si de plano Llevas días intentándolo Y no lo logras Ya lo llevas con el experto Como yo con la computadora Ok ¿Qué te puedo ayudar? No se va a poder Eh, bueno, justo Sí, gran año Para los videojuegos Pero mejor Los comentarios De no mames Todos son de Paolo Todos son de Paolo Sí, sí Se emocionó Paolo Paolo Sí Paolo Sabemos que Apreciamos el aprecio De todos los que nos ven Eh, pero también Nos entendemos Si no quisieron Echarse otra vez Este, los Game Awards Este, porque Yo lo vi Yo lo vi Por tercera vez Ajá Y al final Mario Me destruyó Güey, así Sí O sea Fue una horrible recompensa Güey, muchas gracias Mario Ya no voy a ver Los Xenoshows No Por miedo a que Al final Mario me diga No, ese güey No, vale verga Así Ya me voy a acordar de ti Ese pendejo Palesun Finales decepcionantes Güey ¿Cuál es tu? Tú olvidando a Palesun Güey Cuando Peach Te manda un pastel Y mi relación con Anel Ahora vamos ¿Qué es este? Espera, espera, espera Porque creo que Tom Warp nos puso Unas cosas en el anterior Que no salieron Dice Tom Warp En el de Nintendo Nos asaltó en Japón Ah, necesito ese gorro de Yoshi Ah, güey Está bien vergas Tu gorro de Yoshi Sí, está bien Ya saqué de mi montañita El mío, güey El de Bowser Ah, sí Está muy bonito Ya quiero verlos ¿Y ahorita que hace frío? Sí ¿Vamos a ir así Ya de la comunidad? Qué ganas de que nos asalten Me encanta porque hubo un momento Es que sí En Japón todo el mundo te decía Ah, kawaii, kawaii Aquí te dicen Ah, cáete ahí Cáete ahí Hay uno En la Pokémon Store Donde hay unos pinches calcetines Que tienen un peluchito de paumó Como si estuviera saliendo De tu zapatito Y David los jefe Como de Están bien vergas Con esto Si me matan En mi casa Sí Es que no Es que sabe una cosa bien hermosa Unos calcetines además peluchosos Para el frío Que traen el peluchín del Del paumó Y eso Mándose de la lengüeta De tu tenis Con eso sí te dan unos zapes Aquí en México ¿Cuántos años tienes? Es con Mi pijama de coco Si a los niños Les hacen bullying Ahora imagínate Sí No, no, no Ay, bueno A ver, ¿qué otro comentario de...? Es como Mi pijama de fuego de coco Yo creo que Cuando ¿Tienes pijama de fuego de coco? Si un día tiembla aquí Yo salgo con esta cosa No regalas ¿Dónde la compraste, güey? ¿Dónde la conseguiste? Allá ¿Dónde la conseguiste? Está bien bonita, güey Está bien bonito, güey No mames Está súper caliente No me compró la mía de Quaxley Chemón Yo quería una Pero no, güey No, me quedaba como Te habías comprado La de Espirigatito, Javier No, a mí el pantalón Luego se me rompió No, es que no había tamaño Snorlax, güey Es así Ah, bueno, sí Pero también allá en Japón Son como súper chiquitos, ¿no? Y súper flaquitos Y no, güey, no No, prácticamente ya Puro coloso Allá en Japón Y guapo En Yoniclow no Sí Aparte que esta, bueno Este Esta colaboración De pijamas de Pokémon Es específicamente Para Chicas Ah Y yo tuve Igual está dérgido Pero el frío ¿Quién te va a quitar el frío, güey? Pero entonces yo compré La más grande que tenía Y aún así fue como de De repente Siente un poco de presión aquí Le dije a la señorita Esto me va a quedar Güey, güey, si sacas el pecho del piche Fue Coco Salta, güey Sí Anyway Este, luego dice Tom En realidad fue Coco Está así Ah Dice Tom Guad Sí, mi Mortal Kombat 1 También llegó con códigos de Zung Y traje de Sub-Zero Muelve de charla Ya me imagino Ya me imagino El monkey Los japos No carne Solo tripas O sesos de cangrejo Guacara del perro Sesos de cangrejo Es que sí, güey Llegaba Nada más por favor Nada más quería impresionarnos, güey Así como Vean el local Quiero ligarse a Javier Porque Javier Su corazoncita Javier ya no lo está Me da un poco de tripas de pescado Solo para mí Porque yo creo que a ustedes No les va a gustar En efecto No nos iba a gustar Y él hacía cara como de que le gustaba Pero hay un dejo de Delicioso Javier, esto te impresiona Javier Ya no, ya no Se rompió el amor Ya no Se nos murió el amor Tom War dice Me hubieras traído juegos baratos Nahual Sabes que son de los que más me gustan Están enteros No, no Es difícil Últimamente es bien difícil Atinarle a los gustos de Patricio Se le regaló en su momento Este Bloodborne Y me lo dejó ahí Votado el güey No te conozco Patricio Pero Te respeto Pero yo Hombre el nuevo FIFA No hay pedo Lo puso Terrible Terrible Lo puso Ahí le empezó a mover Un dos, tres cosas Y lo votó Y yo no más No, no, no Pablo dice Ya en el del Hoy Primero Papus Después de mucho tiempo Soy el primer Felicidades Pablo Felicidades Felicidades Chico Martín dice Si el CEO Si el CEO de Seno Lleva a Senomor Seno Gears Y hasta Fenomenoide Muy bien Martín dice Son muchos Senos Güey Pues los premios No son más que Un apretón de chichi Con el de al lado ¿Qué? No sé qué esperábamos Digo Los trailers Se agradecen Pero es como si Armamos los Senopremios Y todo va a ser Turbosubjetivo Y lamentable Wow No Mi opinión es absoluta Todos los que no piensen Como ellos son unos penejos Recordemos que en los Game Awards La gran mayoría de prensa Que decide los premios Es americana Esa otra es la pregunta ¿Son necesarios? Tenemos con solo Los showcases En los que presentaron Lo que tengan Y no lo que queremos Y nos quejamos eternamente De que no anunciaron Slick Song O solo anunciaron El logo de Metroid 4 Wow Y Bloodborne para PC Y David le contestó La cosa es que nos mama la chisma Y por eso andamos viéndolos Pero justamente creo No son necesarios Pero está bien Es que ya no se puede hacer El juego de cada vez Que digan Game of War Digo Game of War Ahora va a ser Cada vez que salga Un trailer Yo me puse una turbopeda En esa pendejada Güey Por chistos De las pedas más fuertes Primero fue Javi Y después fui yo Porque se nos ocurrió A mi se me ocurrió Hacer mi jueguito Cada vez que hay en World Premiere Un shot Cada vez que den un premio Lo pendejo Otro shot La de Mario La de Mario Se ve bien Bien inocente Que fue como de Ay pues cada 200 bits No 200 bits No Puntos de canal Un shot Y había gente Y había gente Que llevaba ya años Farmeando puntos Que no mandaba ni efectos Que no mandaba ni Para canjear un hola Martín wey Martín No fue este Fue otro bolillo Fue el otro bolillo Que venía bien cargado Y que fue como Fum, 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 fum Fum Y dijimos No Mario no Pues no te los tomes Y el dijo No si como no Yo la cagué Yo me los tomo Y va Y nos vemos A la próxima Hay videoclips de mi Diciendo Yo te amo Te amo Y luego salen En otros canales Ponen Internet nunca olvida Mario Y menos Twitch Que clips poner Para que la gente Diga Ah nomás Que pendejo Lol Luego Martín llegó Y dijo Y los timestaps Hace 3 días Javi le dijo Ya están rey Martín dijo Toda la comedia Avertida en los timestaps Y Javier le dijo Los hice con mis lágrimas Martín Que triste Que triste Esa relación Que romántico Que se puso Paolo dice Oye Mario ¿Te acuerdas Que en el stream Te dije Que mi mamá Fue un sorteo Y que se iba a ganar Un Xbox Series O Una estufa O un refigrafo Pues al final No ganaron nada Conticlimático Acá Ay Ay Güey Ay Es de tipo real Güey Perdón Que mala onda Güey Pero Ya Estuviste así De un Series X Paolo O tal vez así O de comer comida caliente Güey También Lastimosamente Ni pedo Pero bueno A las clausuras O ese tipo de festivales Como las posadas Solo se va a divertirse Y no por el material Las posadas Son simplemente Para divertirse Ya lo dijiste Para disfrutar Y no para ver ¿Qué? Y no para ver tu material No para disfrutar No para ver tu material O ver cosas No entiendo No entiendes Javi Que cuando ella está escribiendo eso Estaba llorando Ya Ya A un refri A un coche O sea Pablo dice Oye Javi ¿Por qué no me pasaste tu código de Twitch? De Switch Digo de Switch En lugar de corregirse En lugar de corregirse La recarga Es que es la personificación del Yo escribo como pienso No, no Es que Lo que yo entiendo de Pablo Y este Ahí me dirás en los comentarios Si esto es cierto Creo que él Hace los comentarios Así O sea Oye Javi ¿Por qué no me Este Pasaste tu código de Twitch? ¿Puedes hacer eso? Digo De Switch Claro Por eso al final del anterior Repite como 20 veces Lo de los materiales Material tal Te casi seguro Que así escribes sus comentarios Ok Tiene sentido eh Dice ya pásamelo por Discord Por favor Ahorita se lo paso Aquí está Luego dice Paolo Para el siguiente Ceno Ceno Podcast Por eso creo que Eso es Porque dice Ceno de Ceno Entonces yo creo que dice Ceno Podcast Y Google dice Ah Ceno Digo Chichiposca El Chichiposca Ya estaría de vacaciones Así que de una vez Les vengo diciendo Felices vacaciones Felices vacaciones Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Vacaciones Nos son felices Felices vacaciones Anda muy emocionado Para jugar Smash Felices vacaciones A todos Pues Papus Allá a jugar Smash En el baño Javier Específicamente Vamos a jugar En el baño Javier Smash Es la única manera Que se juega Smash Sí Sí Un café primero Pablo Pablo dice Oye Mario Ya me acabé Todo el Walker Versus Como te había dicho Anteriormente Pero me preguntas Tú que crees Que haya una serie Que una a todas las series Como tipo Avengers Endgame Claro Así Feo tipo The Walking Dead Endgame Claro O sea que haya una serie O quizá Una doceava temporada De The Walking Dead Donde una de las series De The Walking Dead Fear The Walking Dead Daryl Dixon Warby John Y Ricky Misión 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 Las que haya De The Walking Dead ¿Crees que haya una Que las una? Sí Tal vez No sé Guau Ya deje Hay muchas series Allá afuera No tienen que seguir Ya basta De The Walking Dead Vean otra cosa Vean Breaking Bad Ya la vi Está buena Vean Ahora me voy a comprometer En no solo hacer Una lista de los juegos Que acabé De las series Que acabé No Hijo de tu madre La vez que quisimos Meter esa sección En el En el En el Ceno Show Era La hora de Mario Y el wey llegaba Como de ¿Qué viste esta semana? Ay pues ya vi de ver Ya vi esta Ya vi esta Me acabo de echar Todas las La Todas las películas De Adam Sandler Acabo de Llegó una semana Acabo de ver Toda la filmografía De Silvestre Incluyendo su película Porno Todo Soldado Universal Y ahora ya Todo Soldado Universal Es el que más me traumó Porque fue como De Silvi Soldado Universal 1, 2, 2.5 3 3.2 Es el Final Fantasy 7 De los productos occidentales Yo creo Sí Está bien horrible El Soldado Universal Pablo dice Javi o Mario David y Martín Y yo sea ¿Qué opinan De Mortal Kombat No para Nintendo Switch? Ya lo dijimos No Ahorita ya está mejor No Para Switch Para Switch No 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 O sea Según yo Ah para Switch Para Switch no A precio completo no 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 Es que si Si llega a estar en 300 varos Que yo lo dudo Porque se juega igual El pedo es que se ve del culo Pero se juega igual No se juega igual No No Tampoco Tiene pedos con las hitboxes Con este Es más lento Tiene pedos con los frames Hacer los combos No es lo mismo No Este Güey Es muy incómodo Cuando empiezas un juego Es como En Mortal Kombat En Xbox Sí Chocan los brazos Dicen una frase mamalona Contra Va a partir el culo No sé yo te lo parto primero Y empieza la pelea En Switch es Va a partir el culo No sé yo te lo parto primero Y se quedan ahí parados los dos Porque es la pantalla de carga Sí porque el Switch está procesando Con media hora Sí güey De hecho Mira Es Adame Y el otro güey Y Trejo Está más bien No se veo Al se ver Chino a tu madre La tuya en vinagre Hasta que uno le aviente Una botella de agua al otro Vamos a huir de mis abogados Güey No sé yo se lo vi Tengo papás No Pablo Pero para eso Espérate para un Play 5 O que esté muy barato Que esté en un precio Tan ridículamente O si quieres jugar Mortal Kombat Juega el Mortal Kombat 11 Ese sí estaba bien Ese estaba bien O el nuevo también Más o menos Estaba bien para Por eso estaba bien Ese sí lo tiene voz Y sí estaba Bien Jugable O sea la única gran bronca Es que tienes que descargar Un chingo Y eso en Switch Es malo Porque pues la memoria Es sagrada Sí Chale Bueno La neta Ya quiero salir de vacaciones No que ya había salido Faltan solo dos días Ah Pero Entonces ya saliste Pero ya no aguanto Se sienten muy largos Y aparte Tengo un Chingo De tarea Ya no aguanto Dios mío Ya sáquenme Ya sáquenme de Javier Ya sáquenme de Javier Perdón Ya sáquenme de Javier Ya sáquenme de Javier Se acabó Dice Ya sáquenme de Javier Ay no Ya sáquenme de esto Que se llama trabajar No tengo trabajo Chavoco Además Tiene que ser Porque nosotros No tenemos vacaciones Un adulto no tiene vacaciones No Tiene 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 20 días que me mame Ah Si es cierto De verdad Si No pues no Nosotros no Ya no Yo no tengo vacaciones Es parte de ser tu propio jefe Si Que todos los días Pueden ser vacaciones Procrastinación Este A ver a ver Javier Sobre lo que dijiste Que tú eres yo Pero mejor Eso lo dijiste tú Yo soy mejor que tú Y tú eres mejor que yo ¿Eh? Tú Yo Tú eres Yo Pero del futuro Simple y sencillamente Ok miren Para efectos prácticos Paolo es Javier Tierra 72 ¿Vale? Es eso Paolo es Javier Tierra 72 Este Y así se acaba el lore Al final dice Sencillamente somos Como padre e hijo O algo así Javier ¿Nos quieres platicar Del hijo que Nunca Este No 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 A ver ¿Qué? Compadre No Mérate Wow Mucho lore Mucho chile Demasiado No No Yo soy como máscara Yo soy el santo Y eres el santo Junior Wey No sé Ah no Pero si eran padre hijo No mames No mames Wey Ya Ya me acuerdo Siguiente 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 Sale más barato Es que el pedo es que Es que está lo mejor A David Todos los comentarios Siguen subiendo Pablo dice Oigan Les tengo una pregunta ¿Qué opinan de que Xbox Nunca ha ganado un juego Dominado? Porque la mayoría han ganado Pero ninguno lo ha hecho Hablo de Es Fíjate Es una gran pregunta Qué bueno que Cambiemos el tema Pablo ¿No? Este Tiene un par de juegos Que se han ganado En los Game of the Year Pero Mira Lo que pasa es muy sencillo PlayStation Ha Ha creado todo su branding A través de que El Play Es la casa del juego Prestigio Entonces ellos siempre Han tratado de que Sus juegos Le tienen más Como a esta onda Más cinemática Y narrativa Que premian Los Game Awards Mientras que Xbox Siempre ha tenido Como esta filosofía Más como del juego Del juego En línea Dar los servicios En realidad Como estudios Xbox no se ha concentrado Tanto en sus propios IP Es como Almacenar la mayor cantidad De juegos Que les es posible Entonces por eso Que ellos se ven Se quedan un poquito atrás Pero no habla mucho De la calidad Yo siento que aquí Por ejemplo Esta vez el juego Si le Estuvo medio gacho Que estar O sea sé que Starfield Tal vez no fue Como la gran cosa Pero se me hizo raro Que no tuvieran Ni una nominación En nada No mencionaron Starfield Ah sí pobrecito Yo creo que Si se me hizo raro Hasta donde sé No es un mal juego O sea yo no escuché Gente que dijera Está roto Está culero Está chabada Yo lo que escuché Es que es un juego Bethesda O sea que es De estos juegos Que se arreglan con mods Y con la comunidad Y así Como Sky Pues yo creo que Es un poco eso Que tal vez En el estado actual Que tiene el juego No ha sido nada Especial Pues mira The Game of Wars Lleva desde el 2014 Y sí efectivamente O sea los ganadores Han sigo Dragon Age The Witcher 3 Overwatch Breath of the Wild God of Wars Sekiro The Last of Us It Takes Two El de Enrique Y Valdor's Game O sea no hay Xbox Pero En los DC Awards Ganó una vez Halo DC Awards Ganó una vez Halo Entonces Pues es que Te digo que es eso O sea Es que nunca creo que Le ha tratado de hacer El tipo de juegos Que ganan Es como Son como Oscar Bates Hay juegos que dices Ah es que esto lo crearon Para que fuera un Game Award Que son como Está una narrativa Pero pues eso no quita Que pues Xbox Siga teniendo grandes joyas Y grandes juegos Como que Bueno Las dos empresas Tienen enfoques diferentes Y manejan el gaming De manera muy distinta Sí Ajá Sí En ese caso por ejemplo Nintendo Tiene un poco más Tantito La filosofía de De Sony En cuanto a un juego prestigio Pero tiene Se concentra en sus propias IPs Entonces es como de Todos los años Hay como dos Tres juegos de Nintendo Que siempre son como Que están como Contendiendo Básicamente Juego familiar Es la categoría Es una categoría Dedicada Casi a Nintendo O sea Es así como esta cosa Muy ambigua Ajá Por eso también Siento que cuando la gente Como que se Se pandea mucho Con no es que ¿Cuál es el goti? Es como tranquilo güey O sea Si tu juego favorito No es un goti No significa que ya no puede ser Tu juego favorito Sonic Adventure 2 No es goti Ya no es juego Ya no es mi juego favorito Y ya O sea Perdió Ya no existe güey Vieron la nominación Y desapareció No te quiero volver a ver No te quiero volver a ver No te quiero volver a ver Nunca más ¡Wow! ¡Pero ya te amo! ¿Por qué le sale también La voz de Sony güey? Qué miedo Así nació para eso güey El acento de Sony güey Lleva Lleva más de 30 años Este Más que la sala Te toca exponer Mario La revolución Dice Paola Dice Paola Dice Paola Oigan anécdota Un poquito ¿Quién Paola? A mí me causa mucho conflicto Cada vez que dicen Paolo Porque mi nombre es Paolo Entonces ¿Eres Pa? ¿No eres Pa-le? No ¿What the fuck? Rogers The Lion, The Witch And The Audacity Tú sabías la verdad Dime la verdad ¿Te sabías de esto Rogers? Ahora déjate que me la pleca Ahorita en vivo Es que ¿Eres Paolo o Es Pa-u O sea que no me llamo Pantimedias Mi primer nombre no es Pantimedias ¿Te sabías Rogers? Sí Cada vez que mencionan a Paolo Me da como un toco ¿Qué? ¿Yo qué? Tú tocayo Yo no tocayo Dice Oigan anécdota Un poco interesante Wey No he olvidado Javier mostró sus gatitas En el anterior ¿Qué haces? Sus gatitas ¿Por qué Javier me dejaste traumado? Ya por favor Ya no Ya no Ya no lo menciones Paolo Ya no lo menciones No quiere haber Medio peso Ese día Ese día estaba aquí Arreglando unos archivos Y estaba tomando un café Y volteé a ver Volteé a ver Y Se fue a la mierda Wey Así Wey No Ya no lo hagas Después se me atajaron Unas galletas Arraso dos galletitas Así Unas chokis Ya no las vi Ya no las vi De la misma manera Ya no me gustan las chokis Ya no me gustan las chokis Ah Dice No quiero ver medio peso Ni medio pelo Porque Javier ¿Por qué lo hiciste brother? No puedo sacármelo de la cabeza Eso yo no siento Que puedo ver este podcast A gusto Sin miedo De que hagas eso Y lo peor Es que estaba comiendo Y te estaba viendo La televisión Y toda mi familia Estaba ahí Todavía llegó mi abuela A ver lo que estaba viendo Y pensó que estaba viendo Algo de puta Si no podía pasar Ay no que verdad Algo así Me estaba echando Las chicas en chinaditas Cuando vi las personas de Happy ¿Eh? Las personas de Happy Las personas de Happy Las personas de Happy Las personas de Happy Cuando estaba diciendo Eso en el voice note Ya estaba Pero bueno Aún así Las risas no faltan Exacto No Terrible wey A ver Pablo Pablo dice ¿Se dan cuenta De que yo y Javier Somos bien gritones? En eso De lo que es la personalidad No hay cuenta de que Es porque A veces Cuando también me emociona Javier También grito a veces Y también suena chistoso Pablo La vez que decepcionarte No puedo saber Si eres gritón Porque pues Te leemos Entonces es difícil Saber con qué intensidad Le estás gritando Algo Escribe en mayúsculo La intensidad De un board Si escribe Dile que le sean Con exclamación Que bueno que hayas heredado Eso de tu papá Pablo Oye Habiendo una pregunta Tú eres más experta En conseguir juegos De antigua generación Mira yo estoy buscando Guitarras De Guitar Hero Pero no sé Dónde conseguirlas En Amazon Están bien caras Igual que en Mercado Libre Y en Marketplace No hay mucha variedad ¿Qué me recomiendas Buscar o dónde Vos sabrás De alguien Que las venda Que las venda Pues verás Paolo Yo la verdad Lo único que puedo Decirte es Pues Tianguis Yo creo Tianguis 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 es la vieja Confiable Tianguis Madrugador Cuando apenas Están escogiendo La basura Muchas veces Ahí en la basura Puede salirte Un Mario 64 Un Play 4 Funcional Yo las estoy buscando Ahorita en Mercado Libre Usadas Y yo creo que Hay unas que las venden Como en 300 B Güey La infame Esa era la que yo tenía La guitarra del Wii Que tiene para que Insertes tu pinche Wiimote Es cierto Está horrible Así está la mía Pero obvio Javier Este adolescente Dijo ¿Sabes cómo se va a ver Bien vergas Si le pongo todos Los stickers Que trae Y se va a ver Bien vergas Mi guitarra Sube de la verga Sube de la cola Todo ese pedo Es todo Lo de los instrumentos Que traía El bundle De los Beatles El bundle Por ahí Debo tener La pinche cajota Del World Tour Con su batería Ándale La era del periférico Era otro pedo Güey Me acuerdo Que esa madre Salió como en 5000 baros Lo de un Switch Lo de un Switch Lite Hoy en día Hoy en día Y lo compraron Y me lo compraron Todavía Todavía fue De las últimas Que me patrocinan ¿Cuál fue la última cosa Que sus papás Les compraron De videojuegos El 310 El 310 También le iba a decir Güey Si También fue un 310 Un 310 Mi primer Switch Mi primer ¿El Switch? En mi primer Switch Si Llegó mi jefe Así como de Pues miren chavos Ya están chambeando Entonces de aguinaldo Les voy a dar esto Ah Sí El diablo Pero mi mamá Todavía no trabaja ¿Qué pedo? Pero ya Trabajará Ya trabajará algún día Mi papá Le costó mucho Darme ese Nintendo 310 De 2700 pesos 2500 Creo que estaba Y a cada rato Pregúntame Si usted echó Tu aparatito Ese que te compré De 2500 Lo recalcaba De 2500 Pues yo no me había Regalado nada Jajajaja Maldita sea Bueno vamos al Al ¿Qué dice? Oigan ustedes que Recomiendan más Un Xbox Series S X Un Playstation 5 O la Nintendo Switch Hola Nintendo Switch Ustedes cuárenla mejor Mira sinceramente Paulo Aquí hay mucho Vias A la Switch De parte de mi De David Dependiendo Cuál sea tu presupuesto La verdad es que Un Switch Es muy bueno para Pues si Se supone que No tiene un Switch O no tiene No te regalé Oye a ver A ver Por eso Te está pidiendo Sí wey O sea Tal vez es como Nuestra opinión Genuina Ok Mira personalmente Yo quiero Me encanta mi Play El Play es excelente Pero mi consola Preferida Mi consola primaria Es el Switch De mi parte Este Yo creo que Bueno Mario ¿Cuál es tu ¿Cuál sería tu Consola predilecta? Depende Depende ahora sí Que lo que quieras Juegar porque Si te gustan mucho Los juegos de Nintendo Como Smash Como Mario Kart Pues obviamente El Switch Yo el Switch No lo recomendaría Para Third Party Porque luego Tienden a estar Más caro De lo que puedes Encontrarlo Ah eso sí Las descargas extra También las descargas Por ejemplo Yo tengo Spyro Y esa madre Descargó un chingo De gigas Y ahorita Que se había tenido Que jugar otras cosas Pues se los he tenido Que desinstalar Y cuando quieran jugar Spyro 2 Se lo voy a tener Que volver No desinstala El 2 No Desinstala todo Desinstala todo El juego Sí Y O sea Yo Si tuviera que elegir Una de las tres En cuestión De cuántos juegos Puedo comprar Y no de los Exclusivos que tenga Yo me iría Por Xbox Por las ofertas Que tiene Son muy buenas Las ofertas Los juegos Ahorita Están muy baratos En Xbox Los encuentras Con unas ofertas Bien cabronas Ahorita Me metí a ver Qué tal estaba El de Harry Potter Está en 700 pesos Güey Entonces Bueno Está chido ¿El de Harry Potter No había salido este año? Sí Sí Nadie lo jugó Yo cuando compré Mi Mortal Kombat Y ese salió Hace como 3 meses Este A mí me salió En 700 pesos Sí Lo que creo Que pasó Está raro Pero qué chingón Creo que pasó Porque tuvo mucha controversia Mortal Kombat Y iba a salir Opni-Man Entonces dijeron Vamos a dejarlo bien barato Para que la gente No se quede Bueno Entonces yo te recomendaría Un Xbox Pero si quieres Los exclusivos de Nintendo Nintendo Switch Aunque tu papá Te lo debió haber comprado Oye Mario ¿Qué opinas del final De Fear the Walking Dead? A mí me gusta Pero A mí me gusta un poco Pero bueno Pudo haber sido mejor Sí De hecho Pudo haber sido mejor Me gustó El final Final Pero toda la historia Detrás de ese final No estuvo chida La verdad No sé qué estaban haciendo Pero bueno Oigan He notado Excepción de Mario Que algunos Vieron The Walking Dead ¿Por qué fue así? ¿Por qué dejaron de ver The Walking Dead? David Javi La verdad Martín No sé si la verdad Lo dejé Lo dejé de ver Porque empezaste a mamar Demasiado con eso En los comentarios Paolo Fue la temporada De la granja ¿Qué fue esa perra mamar? Fue un efecto Undertale De que están mame y mame De juego Undertale Juego Undertale No, jugaron Pinche juego Ya, jugaron Pinche juego feo Ya, está culero Está culero Checa tu madre Dice Pablo ¿Qué opinas Del show Que acaban de ver? ¿Creen que el juego Dominado Dominado O sea, el correcto Hablo de los Game Awards No sé, Javier ¿Sí? Sí ¿Sí? Confirmo y resuelvo Chingado Oigan Todo el pinche Game Awards De bajada Al Javier Con el balde Sobre todo Tres horas Tres horas ¿Dónde pendejearon Carlos? Y ya le dije Ya le dije No he empezado Porque todavía es diciembre 2023 Pero yo dije Que enero 1 2024 Voy a estar mame Y mame diario Javi ya jugaste Javi ya jugaste Si nunca has jugado Un juego del Arian Studios El tutorial Fácil Fácil Te va a durar 18 horas Entre 18 y 20 horas Fácil Fácil Me dejó Eso no es mi culpa Güey No lo hice Tenías que votar Por Mario Wonder Ese Yo no voté Yo no siquiera No no güey Allí está la grabación No pero no Dije un tiempo a ganar Un hecho Primero dijiste Tears of the Kingdom Y después dijiste No güey Valdurs Valdurs Está bien verga Valdurs Yo lo vi Yo lo vi Mi pedo es que Acabo de ver Cuál es mi backlog De juegos Que tengo comprados Para jugar Y fue como Pikmin 1 y 2 Va Octopath Traveler Ok 80 horas Pero va Sinovite Chronicles 140 horas Pero va Y luego el don pendejo Dije ¿Saben que me voy a comprar En Japón? Persona 5 Por supuesto Es un tentempié Es un tentempié Para que entres Chingón A Valdurs Ya vayas Encarrerado Literal Está diciéndote Que Persona 5 Es un tentempié El pedo está Grave A mí el tentempié De Persona 5 Me ha durado años Pero ya está más chido Ya topas Donde está el güey Así Mira este Se dice cafecito Ay que padre Ah si Mira yo estuve Allá en Chibuya Ahí está el Hachico El Hachico Ahora dice Oigan ustedes Que tienen planeado Para navidad Que planean hacer Y que planean comer Lo que mi familia dice Es barbacoa Y ustedes De comida no sé Pero yo ya quedé Justo con Bob Que vamos a estar jugando El DLC De Horizon Wow Ojalá se pueda acabar En una noche Si no Tendremos año nuevo Ok No yo Costillitas a la barbecue Y tal vez Mario Y tal vez Mario Wonder con la familia Ahora Y Baldur's Gate Wey Y Baldur's Gate Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Iniciar el personaje Voy a personalizarlo Va a haber hasta Una alerta En el Ceno Show Pablo pregunta ¿Qué opinan de Super Mario Wonder? Ya dijimos de ese Luego Pablo dice Pero si hablamos De películas Para ustedes ¿Cuál fue la mejor Película serie del año? No Godzilla menos uno No he visto No he visto Godzilla menos uno Pero ya no sale ¿Verdad? Va a salir el 28 28 Y también en esos días Sale la de La de Ghibli ¿No? Creo que sí Ghibli sale el 25 de diciembre La del chavo Y la garza Porque Sí Porque yo ya compré Mis boletos Sí Necesito mis puntos Cinépolis Es que Perdí mucho tiempo En Ah Mis puntos Cinépolis Yo soy súper fan Otra suscripción Otra suscripción Este Disfrazada Esa es disfrazada Sí Pero sí ya Pero Godzilla menos uno Cuando salga Recomendadísima A todos ustedes Sí Sí quiero verla Yo creo que La mejor película Fue Guardianes de la Galaxia No es cierto ¿Sí? ¿Se ha hecho este año? Sí Me gustó mucho Sí Es que Marvel Le echó muchas ganas De hacer algo chido Y luego No fue Marvel Fue James Gunn Fue James Gunn El que Ya es la última Pues chinga Su madre Ah también Estuvo buena Sí Lo sé Bueno Pablo dice Mayra Una anécdota Ok Bueno la verdad Desde que tuve el smash A los tres días Llegué a la ganancia De trofeo De cien peleas Ganadas A los cinco días Ya tuve a todos Los personajes Desbloqueados ¿Qué hubo Javi? A excepción De los DLC Recuerda que mañana El trofeo estaba jugando Con papá O sea con Javi Y me dijo Pinche vicioso Porque ella tenía Los trofeos De cien peleas Ganadas ¿Qué opinas Ante eso? Papá Digo Javi El único DLC Que necesitas Descargarte Es Banjo Sí Y Bayonetta Ah no Bayonetta Yo Ya ya está Yo opté la ruta De tener los personajes Por medio del Modo historia Entonces de ahí Me tomó unos tres días Más o menos Igual Si me tardé Pablo dice No manches Creo que ahora Si me pasé De comentar Como veinte comentarios Laura no contesta Si tenía mucho Que decir Laura Por antemano Les agradezco Por leer Todos esos comentarios Que supongo Que la mitad del show Se lo llevaron a leerlo Efectivamente Pablo Muchas gracias Y creo que de esos comentarios El sesenta por ciento Eran los míos O si me quedas El ochenta por ciento Intenta el cien por ciento Pablo Intenta el cien Oye Javi A veces veo que te pasa Oye Javi Y veinte por ciento De walkie O cincuenta por ciento Oye Javi A veces veo que te pasa El podcast Y estaba Y estando desvelado O algo así Si tuviese Que ¿Qué? A ver Javi Un segundo chicos Oye Javi A veces veo Que te pasa El podcast Y estando desvelado O algo así Si tuviese Un poquito tarde Por haber tenido Que leer Estos comentarios Si tardaste más De lo debido Al terminar este podcast Por leer Todos mis comentarios Y si te fuiste A dormir Mucho más tarde De lo que pudiste Haber llegado Sabiendo Que Puedes haber llegado Más temprano De no ser así Por mis comentarios Agradezco a todos Javiercito Lo más chingón Es que Estabas A todos Tienes razón De nada ¿Qué puedo hacer Más que decir De nada Y Muchas gracias A Palesun Por acompañarnos En este Gracias Para los show Paú Paú Gustazo muchachos Muy divertido Muy ameno Muy bonito Qué padre Que te divertiste Larguito Y Sí Que no sea la última vez Por favor Acompáñense Hombre yo encantado Cosas que quieres escuchar En el Ceno Show Y en el Sexo Quedó larguito Que no sea la última vez Estuvo largo Estuvo sabroso Estuvo largo Hay que repetir No sé Nada mal Nada mal Recuerden Que Nosotros Agarraste el mismo Rápido Exacto Recuerden Recuerden que nosotros Con Palesun Somos la trinidad Del Pokémon GO En el Parque hundido Somos Xenomenoide Palesun Y la señora De los Hot Dogs Mario también juega Juega Pokémon GO Parece que no Porque últimamente Llega la última hora A jugar Pokémon GO Pero sí juega No Siempre juega Por eso Xenomenoide Es parte de la trinidad Xenomenoide Palesun Y la señora De los Hot Dogs Esos son los MVPs Recuerden comprarles Ahí El arte Que hace Por medio De impresiones 3D Y siempre Sus figurillas Y recuerden También buscarnos A todos Ya que va a empezar Una nueva temporada De Pokémon GO Y esperemos Verlos a todos Ustedes En el 2020 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí Ya va a ser ¿Qué pedo? 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 Estoy imprimiendo Y imprimiendo A Cyndaquil Puta madre Ninguno de ustedes Es Rolex ¿Por qué? Yo les confirmo Le va a pegar Alitas a todos Le va a poner Su judía A todos Y ya los tiene Disfrazados Va a tocar La Nier Ah, es un Pikachu Disfrazado ¿No lo quieres? No me supongo Va a ser el 7 de enero O es el 6 No, es el 6 6 de enero Entonces ya voy a empezar Ese boceto ¿No? Sí Una semana antes Una semana antes Chingle su madre Lo más barrio Que me ha tocado Es acabar el sticker Irlo a imprimir Llegar al día De la comunidad Básicamente El día de la comunidad Imprimirlo Cortarlos Y llegar al día De la comunidad Eso sí Eso estuvo muy cargado Guay ¿Fue con los ajolotes? ¿Y qué fue con los ajolotes? Sí, fue con los ajolotes Supongo No sé Yo no tengo ese sticker Es que no llegamos Al pinche Y este La cosa Marquendido Sí, sí Ese día no se pudo Llegamos a la suavicrema Te sirve Sí Y por cierto Ahí tengo un pequeño tip De que Si compraron el pase Ya ves que hubo como una misión Después de De Del Pokémon Que costaba como 9 pesos La compré Y haz de cuenta Que tiene las misiones Como volver a esas pinches Pokeparadas Pero cuando sales Por ejemplo Cuando nos fuimos a Japón Te cambian las misiones Por misiones Que puedes realizar Sin estar en la Ciudad de México Y en cuanto regresé Se me resetearon las misiones A las de Eevee Y luego descubrí Que si sales de la ciudad Se está como reseteando Constantemente Para tener oportunidades De obtener Los Shinies Porque me fui a ojo de agua Y pues dice Ah, te saliste de la Ciudad de México Me reseteó las misiones A unas que son fáciles de hacer Y luego regresé otra vez Acá a México Y es como Ah, sí, ahí están otra vez Tus misiones de Eevee Entonces no sé Cuánto tiempo va a durar Este mame Tráfico de Pokémon Para que tengamos ese Ojalá que te banen ¿No es cierto? ¡Wow! Siempre te voy a ver Este pedazo de estiércol Bueno amigos Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias a Palazón Por estar aquí Y recuerden Nos vemos en el siguiente En el show Donde tal vez Y solo Tal vez Empezamos a jugar más videojuegos Let's fucking go No mames ¿Duelo tres horas este show? No se ve 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 Hay que dormirnos We Hay que levantarse temprano